Antes de empezar una pregunta ¿Por qué un hombre rompería el juramento que hizo cuando se convirtió en Frank Mazón? Bueno, las cosas se han vuelto bastante aterradoras antes del cierre y necesito dejar mis testimonios en algún lugar Para que el mundo sepa lo que realmente está sucediendo Seguro que usted lector ha oído muchas conspiraciones sobre los mazones, sobre cómo gobiernan el mundo Lo que es técnicamente cierto O sobre cómo tienen pruebas claras de la existencia de vida en otros planetas O sobre cómo sacrifican cabras en la luz oscurecida de sus templos por aquel al que adoran ciegamente Pero la teoría que más me gusta es cuando dicen que nosotros corremos sin ropa por los bosques como parte de un ritual La mayoría de estas cosas son por supuesto afirmaciones falsas que los medios nos arrojan en la cara Solo para que podamos mantenernos ocupados con discusiones tontas Sin embargo, lo que tengo que decirte es mucho mucho peor He visto y oído cosas inimaginables y en algunos casos insoportables para la mente humana No entraré en la historia amazónica, cómo y por qué apareció Cuál fue su propósito inicial y todas esas otras cosas Porque tú puedes encontrar eso en línea Aunque algo de eso ha sido un poco alterado solo para hacernos quedar bien No, yo comenzaré mi historia con el ritual de iniciación No contaré todo al respecto Si alguien tiene alguna duda puede dejarlo aquí en la caja de comentarios y con gusto le responderé Diré lo que pasa antes y después de esta iniciación Cómo fui aceptado y al puro horror que pasé en mi primera visita al templo No les diré de dónde soy porque me pueden encontrar fácilmente si digo de qué logia amazónica formo parte y de qué país Aunque pueden estar seguros que estoy ubicado en la parte central oriental de Europa Por el momento les contaré sobre el inicio de mi viaje Y si hay gente aquí que esté interesada en saber más, yo les contaré más Por ejemplo, la historia de cuando me encontré con una versión bastante extraña de la Biblia y la crucifixión de Jesús O quizás la historia real del Club 27 El ritual real que tienes que realizar cuando quieres tener dinero, fama y talento en la música Pero que antes tienes que dar algo a cambio a cierta persona Tal vez puedo contarles el momento en que me asusté mucho cuando un invitado especial fue invitado a nuestra logia Para dar una conferencia amazónica sobre... Bueno, yo se los contaré en el futuro Ahora, la razón principal por la que me metí en la masonería Fue porque uno de mis profesores en la Academia de Ciencias en la que actualmente investigo también lo es Y me tomó simpatía y me preguntó después de dos años de ganarme la confianza mutua Si me gustaría formar parte de la organización que tiene el único propósito de mejorar el mundo y al individuo O al menos eso dicen Deben disculparme si algo en esta grabación suena mal porque el inglés no es mi idioma principal Pero haré todo lo posible para alimentar sus curiosidades con el uso adecuado de este hermoso idioma Entonces yo le pregunté si esto era una ONG o un grupo de investigación para saber con quién estoy hablando Y cuál debe ser mi conducta y comportamiento cuando vaya ahí Él me miró directamente a los ojos y con una mirada fría me dijo directamente No hijo, esta es una logia amazónica a la que vamos a ir Aprenderás cosas nuevas Cosas que no todo el mundo puede aprender o saber porque simplemente deben permanecer ocultas a miradas indiscretas Estamos buscando traer a algunos jóvenes brillantes como tú porque estamos empezando a envejecer y cansarnos Nosotros ya no vamos a poder cumplir con nuestros deberes como es debido En pocas palabras, mírame Tengo 92 años, podría morir mañana Necesito que alguien tome mi lugar Y quién puede ser ese alguien que no sea mi mejor estudiante en toda esta academia, ¿no lo crees? Profesor, gracias por las amables palabras y tengo que decir que tiene toda mi atención y curiosidad Esto es realmente grande He escuchado a lo largo de mi vida todas esas historias locas sobre los mazones Así que simplemente no sé qué decir Dije Oh, estoy seguro de que escuchaste sobre el hecho de que somos satanistas o que podemos hablar con el diablo, ¿cierto? O quizás también escuchaste que podemos hablar con los muertos Imagínate si pudiera hablar con Einstein ahora mismo o con Mary Curie Tal vez con Nikola Tesla o Tartini, Beethoven y todos los grandes de la música clásica ¿Eso no sería maravilloso? Sí, pero es imposible ¿Acaso te parezco un rarito? No ¿O tal vez parezco una mala persona o un loco cuando hablo? Yo no pretendo decir cuáles son los secretos de la alquimia ni nada de eso No, hijo Yo solo soy una persona normal Un hombre de ciencia que también cree en Dios Soy muy conocido en mi campo y muy respetado Pero eso se debe a los más de 70 años de arduo trabajo y dedicación que puse Así que, ¿qué dices? ¿Quieres encontrar un conocimiento extraordinario que ningún libro puede ofrecerte? Reflexioné un poco y luego exclamé Ok, muy bien profesor Acepté su invitación principalmente por dos razones La primera es que le tengo mucha admiración y respeto y me siento muy honrado de que me vea como sucesor Y la otra es que siempre trato de mejorar y aprender cosas nuevas Hijo, acabas de tomar una decisión sabia que te cambiará la vida Alguien te llamará la próxima semana para pedirte tus datos personales y te contarán todo sobre la reunión Muy bien profesor, lo veo la próxima semana Me fui a casa sin pensar mucho en esto y simplemente volví a mis cosas normales leyendo y escribiendo artículos Publicando algunos de ellos, terminando algunos trabajos y lo habitual Llegó la semana siguiente y un caballero me llamó y nos reunimos para conversar Me dijo que estuviera en cierto lugar exactamente a las 3.33pm del día siguiente Ni un minuto antes, ni un minuto después Esto fue allá por el 2015 Así que fui ahí Me recibió mi maestro Él me llevó arriba a una habitación con azulejos Donde me colocó un paño negro sobre los ojos Y luego me llevó a una pequeña habitación con poca luz Él lo llamaba cámara de reflexión donde yo me quedé durante una hora Sin embargo, esto no era una cámara de reflexión normal Ni tampoco reflexioné demasiado Solo más tarde, me enteré que esta logia era una de las logias especiales Que solo conoce la élite de la masonería en la gran logia del país En mi país, solo existen logias de este tipo con 9 miembros en cada una ¿No es sorprendente? Mientras estaba sentado en la silla de la cámara de reflexión Una pequeña figura se levantó de un rincón oscuro de la habitación La parte superior del cuerpo era la de un hombre realmente feo Tenía una barba muy grande, ojos negros, nariz y orejas puntiagudas Y dientes muy percudidos Eran de color amarillos Incluso podría verle sus caries Pero lo que me sorprendió fue que estaba parado sobre dos piernas Que parecían suyas y no suyas al mismo tiempo ¿Por qué? Porque eran patos de cabra Mi juicio rápido dijo que era solo un disfraz para la teatralidad de la iniciación Así que seguí la corriente Él me hizo las siguientes tres preguntas Escritas en un papel muy viejo A las que tuve que responder que sí para poder continuar con el ritual ¿Tú crees en el único y verdadero gran arquitecto del universo? ¿Deseas recibir su conocimiento a través de nuestros caminos antiguos? ¿Juras servir para siempre y por siempre a los francmasones durante toda tu vida de ahora en adelante? Luego sacó una pequeña aguja Me pinchó un dedo con ella Y me pidió que firmara ese papel con mi dedo En lo que era una representación del ojo de la providencia Dibujado debajo de esas preguntas Yo lo firmé El hombrecito salió de la habitación Y cinco minutos después vino mi maestro Y me llevó a mi siguiente parte de la iniciación Entré al templo nuevamente con los ojos vendados Hice algunas cosas no tan geniales Como romper piedra con un martillo Beber algunos líquidos agridulces de dudosa procedencia Entre otras cosas Yo estaba medio sin ropa en mi parte superior izquierda del cuerpo Con el pecho y el hombro a la vista Luego sentí algo muy frío Era la punta de algo metálico Supuse nuevamente que era parte del ritual ¿Tal vez una espada? Pensé Muy bien Dije Me encanta el teatro Pero entonces sucedió algo realmente aterrador El maestro de la logia recitó lo siguiente Oh por favor entidad con muchos nombres Acepta a tu nuevo humilde servidor en nuestra hermandad Maestro nuestro que eres de la luz ardiente Y de espíritu libre Acepte en nuestras filas a este nuevo aprendiz Ahora aprendiz Di esto tres veces con todos nosotros Hel Havalhon Hel Havalhon Hel Havalhon Ahora junto con todos nosotros Has renacido nuevamente aprendiz Estarás por siempre a través de la escuadra y al compás En nuestras tres luces eternas En este punto Mi corazón latía con fuerza Y luego me quitaron la venda de los ojos En lo que vi Fue que las espadas de todos Estaban levantadas Formaban un círculo a mi alrededor Con solo una pequeña abertura Y entonces sucedió De una esquina Alguien vino hacia mi Corriendo por esa abertura Enfurecido y listo para atacarme Era claramente un truco Ya que la persona estaba vestida Como una cabra Con cuernos muy pero muy largos Se detuvo justo enfrente de mi Me vio temblando de miedo Y una voz profunda Salió de detrás de la máscara Que decía Sobe de olivos Encienero Todos volvieron a corear Y yo canté con ellos La figura volvió a un rincón Todos empezaron a aplaudir Y empezaron a darme la mano Uno a uno Saludándome Hola bienvenido hermano Hey hermano Estabas muy asustado ahí ¿Eh? No te preocupes Pues todo esto es parte De la iniciación Bienvenido hermano Mi maestro me dijo después Que todas estas experiencias Que tuve aquí Representan partes buenas Y partes malas De la vida Y que renacía de nuevo Que ya era una mejor persona Un mazón Y mi viaje apenas comenzaba En cierta medida Creo que es verdad Tú verás las maravillas De este mundo Del mundo real Ya nada te parecerá igual Hijo Como algunos de ustedes Disfrutaron la primera entrada De esta serie Y estaban ansiosos Por ver material nuevo Cobrar vida Decidí contarles La historia De mi visita A Chernobyl Que tuvo lugar Hace exactamente 4 años Al día en el que El desastre Cumplió exactamente 30 años Si Fue hace 30 años Que antiguo Antes de comenzar Debo decirles Que esto fue un accidente No fue provocado Por nadie Al 100% He visto documentos Auténticos Proporcionados Por oficiales De inteligencia militar De alto grado En Ucrania Intentaron encubrirlo Como lo hicieron Los soviéticos En su día Nada es culpa Del estado Y todo eso Ya saben Pero cuando Gorbácev Se dio cuenta De que no podía Contener el desastre Él y el partido Decidieron dar la noticia Si Bueno Todos ustedes Ya conocen la historia Incluso Algunos de ustedes Probablemente leyeron El libro ganador Del premio Nobel Llamado Voces de Chernobyl De la autora Bielorrusa Svetlana Aleksevich O incluso Vieron la serie Que se emitió En la televisión Aunque algunos Detalles espantosos No se incluyeron En el show Así que no entraré En la historia real Del desastre Sin embargo Me gustaría Que todos Guardaran un momento De silencio Por todos los hombres Y mujeres valientes Que perdieron la vida En ese desastre Todo el personal médico Los bomberos Y los científicos Que fueron capaces De contener El desastre De un 4 de mayo De 1986 Pues hoy Se cumplen 36 años De aquel desastre Nunca lo olvidaremos Así que déjame Empezar Con la historia De hoy Volveré A mi ritual De iniciación Y lo que sucedió Después de que me Nombraron aprendiz En una etapa Posterior De esta historia No las contaré En orden cronológico Porque quiero Que usted Lector Se sorprenda Cada vez Que le cuente Mis experiencias Como mazón En 2016 La logia De la que todavía Formo parte Recibió una invitación Para unirse A la reunión De nuestros hermanos En Ucrania Más específicamente La gran logia De Pripyat El cual se celebraría Exactamente El 26 de abril Del 2016 Por supuesto Mi maestro Y el resto De nosotros Estábamos un poco Confundidos Porque nunca antes Habíamos estado En esa parte De Ucrania Y estábamos un poco Asustados Porque podríamos Irradiarnos Tal vez Enfermarnos Ser devorados Por mutantes Y cosas así Después de nuestra Reunión habitual En el templo Mi maestro Llamó a su homólogo En Ucrania Para ver exactamente De qué se trataba Basta decir Que todos Aceptamos ir Porque no solo Nos sentimos Obligados Sino que era Una muestra De respeto No rechazar La invitación Aproximadamente Una semana después Tres autos Vinieron a recogernos Al templo Y como el viaje Duraba poco más De 17 horas Paramos y dormimos En un hotel De nuestros hermanos En Moldovia Y al día siguiente Estábamos cerca De la ciudad Pripyat Donde fuimos recibidos Por nuestros hermanos Con apretones de manos Y triples reconocimientos Fraternales Nos reconocieron Y de hecho Nos prepararon un tour Para visitar Los alrededores De Chernobyl Donde vimos El reactor 4 Y el Duga 1 Y luego Pasamos a almorzar Al estilo soviético Como cuando aún existía La unión soviética Luego fuimos a visitar El pueblo fantasma Y paramos cerca Del bosque rojo Por supuesto Todos estábamos Equipados con dosímetros Y trajes para materiales Peligrosos Todos avanzamos Mientras nos acercábamos Al bosque rojo Después de esto El personal militar Se detuvo frente a nosotros Y nos escoltó A un búnker subterráneo Cerca del bosque rojo Descendimos A la planta subterránea Número 3 Del recinto Donde tuvimos la reunión Nuestro maestro Tuvo un discurso Y viceversa Después de que terminó La reunión Continuamos con nuestro Banquete fraternal Sin embargo Aquí es donde Las cosas comienzan A ponerse un poco turbias La comida No se parecía en nada A lo que había visto antes El vino Tenía varios colores Al mismo tiempo Habían algunos Champiñones Salteados Que eran de un verde Fluorescente Similar a un tipo De hongo extraño Las carnes Estaban muy sabrosas Aunque se veían Muy cocidas Por dentro Estaban muy tiernas Las papas Eran turquesas Y el pescado Era de un rosa Muy pálido Con cola carmesí Y yo estaba ahí Sentado Pensando algo como ¿Esta comida Es real O era una broma? ¿Se supone Que debemos Comernos el maldito Arcoiris Aquí? ¿O algo así? Pero lo más interesante Fue el té Que sirvieron al final El té caliente Olía como Las calurosas Mañanas de verano Luego cambió A un olor A petricor Luego Al olor De la nieve Era como Si todas Las estaciones Estuvieran atrapadas En esta taza De té Por supuesto Teníamos un poco De miedo De comer la comida Pero nuestros hermanos Nos dijeron Que no hay nada Que debíamos Preocuparnos Ya que se trataba De alimentos Ultra raros Que solo 333 personas En el mundo Saben de su existencia Después de que terminamos El maestro De Pripyat Lodge Levantó su copa Beban esta última copa De vino Mis hermanos Y permítanme guiarlos A ver el mayor secreto De Chernobyl Ahora Todos ustedes Tendrán el placer De conocer A Bob Kulaka Luego Fuimos al piso 5 Donde solo había Una jaula En su interior Había un hombre Ayúdame por favor Me tienen atrapado Aquí Ayuda Por supuesto Que estaba Absolutamente Indignado Y le susurré Algo a mi profesor Profesor ¿Qué es esta tontería? ¿Por qué atormentan A un hombre así? Y aunque susurré El maestro Me escuchó Y dijo ¿Sabes que hablo Tu idioma Cierto? Sé como se ve Toda esta escena Pero puedo asegurarles A cada uno Que pronto sucederá Algo que cambiará La forma en que ven A este hombre Luego comenzó A cantar Algunas frases En latín Y le arrojó Un líquido Sobre el hombre Y luego Luego le empezaron A salir garras De las puntas De los dedos Le crecía El maldito pelo Por todas partes Su ropa Se desgarraba Muy pero Muy lentamente El hombre parecía Estar convirtiéndose En algo más Algo que no era De este mundo Algo profano Malfado Y antinatural Pronto Dientes como Navajas Comenzaron a erigirse De su boca Sus ojos Se volvieron De un oscuro Tono rojo Carmesí Su metamorfosis Fue completa Y el hombre Ya no era un hombre Sino un enorme Y monstruoso Tipo de lobo Mortales Un día Escaparé De esta prisión Y los mataré A todos Recuerden Mi advertencia Me tuvieron Confinado Durante los últimos 400 años Desde aquel día En que destrocé Sus tierras Créanme Yo escaparé Algún día Terminaré Con mis propias Garras Este mundo Con sangre Y fuego Yo Yo me quedé Absolutamente Petrificado Me quedé Quieto Durante los siguientes 10 minutos Más o menos Mi maestro Estaba tan tranquilo Como siempre Es decir Que esto Ya era habitual En él Y me quedé Pensando ¿Cuántos horrores Había en este mundo? ¿Cuántas cosas Como esta Existen aquí? ¿Cuántas criaturas Viven en la oscuridad En esta tierra Con nosotros? El maestro Sacó otro líquido Lo arrojó Sobre la criatura Y estaba comenzando A chillar Emitiendo sonidos Que no eran De este mundo Después de eso Se volvió Hacia ese hombre Nuevamente Y nos fuimos Todavía en estado De shock Pregunté Casi llorando ¿Qué fue eso? ¿Por qué No lo mataron Simplemente? El maestro Mirándome Con desaprobación Dijo que se trataba De un hombre lobo De 850 años Y que desde su captura Los mazones Han estado tratando Incansablemente De alterar su mente Todo ello Usando ciertas sustancias Y crear más criaturas Como esta Convirtiéndose Finalmente En un ejército Para futuras guerras Si Sé que ahora Tenemos toda esa tecnología Y podríamos hacer robots Y otras cosas Pero estos tipos Tienen muchos secretos Si lo mantuvieron Durante tanto tiempo Debe ser muy valioso Tenerlos ¿No? Tal vez Es la clave De la inmortalidad ¿Quién sabe? Después de eso Nos fuimos a dormir Y nos despertamos A la mañana siguiente En un hotel Que no parecía un hotel Sino un edificio De departamentos Que se sentía Como si estuviera En constante movimiento Pero no No tenía resaca En la mesa de mi habitación Encontré una nota Que decía Que nos deseaban Un buen viaje De regreso a casa Nos agradecieron Por aceptar la invitación Y esperaban Que pudiéramos Encontrarnos nuevamente También había Una botella De ese raro té Envuelta como regalo Hasta el día de hoy Todavía no lo he abierto Muy bien Les contaré otra historia Esta historia Nos llevará De regreso Al 2018 Cuando tuvimos Nuestra reunión internacional Que se llevaba a cabo Cada 5 años A estas alturas Ya estaba acostumbrado A todas las cosas extrañas Que sucedían Dentro de nuestro templo Y por supuesto Fuera de él Donde los secretos Del mundo Yacían latentes Para la gente normal Pero no para nosotros Los mazones Nuestro encuentro Hace 4 años Tuvo lugar En un hotel Muy bonito En Praga República Checa Ese fue uno De esos Que están llenos De historia Donde las paredes Y los candelabros Han visto tener lugar Fiestas extravagantes Y personas con ropa Realmente costosas Asistiendo Bebiendo las bebidas Más finas Y caras Conocí a muchos Frank mazones Poderosos En ese banquete Gente muy conocida En el mundo Algunos de ellos Dirigiendo empresas Multimillonarias Aprendí muchas cosas Sobre las que investigan Cosas que ni siquiera Podía imaginar Que existieran Y por supuesto Por supuesto Me quedé asombrado Con los temas De ciertas discusiones En esa fiesta Me acompañó Mi mentor El profesor Que decidió meterme En el 2014 Como todos ustedes saben Quería mostrarme Las maravillas Del mundo Lástima Que tengamos Diferentes Puntos de vista Sobre lo que Eso significa Por lo general En banquetes Como estos No sucede Nada fuera De lo común Se trata Principalmente De un grupo De personas Con trajes negros Que hablan Sobre diversos Temas científicos Cosas como Mejoras En ciertas Industrias O la evolución De la tecnología En los próximos años Pero al final De la fiesta Mi mentor Me llevó Fuera del hotel Para tener una charla Hijo Salgamos un rato Hay algo que necesito Decirte Ok Por supuesto Profesor Hijo Mañana a la medianoche Hay un lugar Donde iremos Y me temo Que de nuestra logia Solo estamos Nosotros dos Y el maestro Ahí habrán Algunas personas Muy poderosas E influyentes En esa reunión ¿De qué se trata Esta vez Profesor? ¿Vampiros? ¿Monstruos? ¿Checos? ¿El dios oscuro De la cerveza checa? ¿Qué? Ja 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 Eres muy gracioso Tranquilo Dijo él Irónicamente No Nosotros tendremos Esta reunión En una iglesia A 200 kilómetros De Praga En el pueblo De Lukova Y como entendí De uno de nuestros hermanos Que voló Desde el Reino Unido Esta iglesia Es un poco diferente Del resto De las otras iglesias En este país ¿Por qué? Bueno No lo sé Supongo que lo veremos Mañana por la noche Solo Trata de mantener La calma Cuando lleguemos Ahí ¿De acuerdo? Está bien Profesor Lo entiendo Y no haré más preguntas A veces me gusta Indagar mucho Sobre las cosas Porque soy una persona Muy curiosa Como bien usted sabe Debes de tener Un poco más De cuidado La curiosidad Mató al gato Ya lo sabes Si Pero la satisfacción Lo trajo de vuelta ¿O no profesor? Terminó la fiesta Y nos fuimos A dormir Nos despertamos Al día siguiente Y salimos a caminar Por la hermosa Ciudad de Praga Por cierto Tengo que decirte Que los checos Tienen sin duda Alguna La mejor cerveza De Europa Fuimos a ver La catedral De San Vito Al puente de Carlos Al reloj astronómico Al palacio Kinski Al castillo de Praga Y la plaza De la ciudad vieja Esas fueron Las principales Maravillas De este mundo Para mí Nosotros Por supuesto Llegamos a ver Las partes ocultas De todos Y cada uno De estos lugares Partes Que el público No puede ver Porque por supuesto Así es como se supone Que son las cosas En opinión De los mazones Luego regresamos Al hotel Donde nos cambiamos Con nuestro habitual Traje negro Corbata negra Tomamos nuestros Delantales Guantes Y salimos Del hotel Alrededor De las 9 pm Afuera Ya nos estaba Esperando El conductor Que nos llevaría A la iglesia Llegamos Alrededor De las 11 30 pm Eso nos dejó 30 minutos De tiempo libre En los que Un hermano De la república Checa Nos contó La historia De esa iglesia Verán La iglesia De San Jorge Se construyó En 1352 Pero fue En 1968 Que el techo Se derrumbó Durante un funeral Por lo que Estuvo muy Abandonada Hasta que Un artista Decidió Hacer las cosas Más interesantes En el 2014 Añadió Molduras De personas Sobre las que Colocó Unas láminas Para hacerlos Parecer Fantasmas Rezando Rezando El hermano Hinek Continuó Queridos hermanos Entremos Pero antes de eso Hay una mesa Aquí en la entrada Por favor Todos y cada uno De ustedes Tomen uno de estos Bloques de metal Y guárdenlos Con ustedes Hasta que termine La reunión Les doy la bienvenida A la iglesia De los fantasmas El maestro El profesor Y yo Nos miramos Preguntándonos Para que servían Se procedió A tomar Los metales Que pesaban Aproximadamente Medio kilo Cada uno Y tenían Por supuesto Forma de triángulo Entramos Y nos sobresaltaron Un poco Las siluetas Que permanecían Inmóviles En la oscuridad Luego Nuestros hermanos Checos Encendieron Rápidamente Algunas velas Y nos sentamos Al lado De las figuras Estaba un poco Inquieto Porque no me gusta Estar solo En una iglesia Por la noche Más aún Cuando la iglesia Es vieja Y espeluznante Además También están Llenas de Molduras Que se asemejan A personas El maestro De la logia De Praga Se sobresaltó Queridos hermanos Bienvenidos A uno De los lugares De encuentro Más exquisitos Para personas Como nosotros Espero que todos La hayan pasado Muy bien En la fiesta De ayer Y hayan podido Ver nuestra Hermosa ciudad Capital Ahora Coloquen Cada uno De sus metales En el regazo De la moldura Junto a usted Y déjenlo ahí Hasta que terminemos Esta reunión Luego Por supuesto Empezamos a tener Discursos Después de media hora Más o menos Después de la medianoche Todas las velas Apagaron Y un viento frío Comenzó a soplar Dentro de la iglesia El piso Crujía Y una niebla Muy espesa Comenzó A levantarse Debajo Entonces Sentí que algo Se movía A mi lado Me giré Y a mi lado Derecho La cabeza Del fantasma Estaba girada Directamente Hacia mi Estaba mirando Con sus ojos Inexistentes Y yo grité Y entonces Una voz Enfrente Dijo Hermanos Queridos hermanos No tengan miedo Venimos en son de paz Somos los mazones De la gran logia Del más allá Del tiempo Hemos estado aquí Durante muchos eones Mirándolos en silencio Para ver si están Haciendo su trabajo Correctamente No podríamos Estar más orgullosos De los que estamos Ahora Saludos a todos Los que vinieron De diferentes partes Del mundo Estamos muy contentos De que estén Con nosotros Esta noche Luego comenzó Otra voz Hermanos Experimentarán Algo esta noche Que nunca antes Experimentaron Por favor Coloquen sus manos En nuestras fentes Y permítanos Llevarlos A un viaje de magia A través del tiempo El caso es Que las voces Hablaban en checo Un idioma Que no sé Pero que curiosamente Ahora entendía Perfectamente En ese lugar Y momento Puse mi mano En la frente Del fantasma Y en ese momento Sentí que estaba Iluminado Y lleno de conocimientos Secreto Con los ojos Cerrados Pude ver a través De diferentes Periodos históricos Estaba en un bosque Donde vivían Animales extraños Luego fui transportado Bajo el mar Para ver Poblaciones De humanoides Viviendo libres Sus avances Tecnológicos No se parecían A nada Que hubiera visto Antes Yo he visto Reyes Y reinas Imperios Cayendo Reinos De dioses Muertos Olvidados Hace mucho tiempo Ruinas De ciudades En el cielo Extrañas civilizaciones Visitando Nuestro planeta Pero entonces Todo se detuvo Y un hombre Con una capucha Blanca En la cabeza Un gran bastón En la mano Y una barba gris Se paró Frente a mí En una tienda En el desierto Hola viajero Dame tu mano Yo lo hice Sin siquiera Cuestionarlo Luego sacó Un objeto Muy extraño Era como una piedra En rojo vivo Casi como un carbón Pero no del todo Y lo colocó En mi mano Yo lo apreté Y cuando abrí Mi mano Todo lo que quedó Fue una luz roja Flotando en mi palma Lo miré Con grandes ojos Inquisitivos Y luego sacó Una bolsa En su bolsillo Con un polvo Muy extraño Luego Colocó el polvo Dentro de la luz roja Flotante Y con su cestro La aplastó Gritando Tría Prima Y se produjo Una gran explosión Me tiró Pero no me hizo daño Me desperté Unos minutos Bueno Al menos para mí Más tarde En la iglesia Con la mano extendida En mi mano Estaba el bloque De metal Pero su color Había cambiado Era Dorado Por supuesto Que no podía creer Lo que veía Mi mente Estaba zumbando Con todo lo que había visto En mi corto viaje Hermanos Viva Tanchimia Este es nuestro regalo Para ustedes Tengan cuidado En sus viajes futuros Y lleven este oro A casa Como una forma De recordar Siempre su experiencia Aquí esta noche Hasta luego Queridos hermanos Cuídense Miré Miré mi reloj Miré mi reloj Marcaba la 630M Miré el triángulo dorado En él estaba La representación De exactamente La misma bola de luz Que sostenía En la palma De mi mano Comenzaba A salir el sol En el cielo Todo volvió A la normalidad Regresamos a Praga Ninguno de nosotros Dijo nada Durante las próximas horas Simplemente Nos sentamos Congelados Y desconcertados Con oro mágico En nuestras manos No solo había visto Las maravillas Del mundo Sino Las riquezas Que este tiene Para ofrecer Personalmente Solía ser Una de esas personas Que no creían En lo sobrenatural Monstruos Demonios Vampiros Y todas las cosas Que no deberían existir Sin embargo Durante los últimos 8 años Se me ha demostrado Constantemente Que estaba equivocado Y que habían fuerzas Más allá De mi alcance Y entendimiento Que me mostraban Que no estábamos solos Nunca estuvimos solos Y nunca estaremos solos He visto cosas Que pueden revolverte El estómago Que pueden hacer Que tu corazón Deje de latir O incluso Cuestionar tu existencia En esta ocasión Les contaré Sobre una de mis vacaciones Que nunca olvidaré Y que desearía Poder recuperar Pero como bien sabrás Por las historias Que has escuchado Hasta ahora Cosas extrañas Parecen seguirme Desde que me convertí En mazón Pase lo que pase Siempre me las arreglo Para mantenerme lúcido Y mantener la compostura Hasta el final De estos extraños sucesos Para nosotros Los mazones Los veranos Suelen ser libres No tenemos Ningún tipo De reuniones oficiales Sin embargo Nos reunimos Como amigos En las reuniones blancas Así es Como las llamamos Solo para comer alimentos Y beber vino Como personas normales Es como un tipo De convivio informal He tenido muchas De esas Algunas de ellas Realmente agradables Porque puedes hablar Con algunas personas Buenas Sobre cosas grandiosas Pero también Debes saber Que hay personas Malas Así que es una especie De batalla Entre las fuerzas Del bien Y al mal Algunos de ellos Quieren que el mal Supremo reine Y otros Solo quieren destruir Cada cosa vil Que representan Los mazones Sea que su templo De las mentiras Caerá un día Y su falso dios Arterá en los fuegos Purgantes De todo lo que Debería protegernos Como decía El verano pasado Antes de que ocurriera Toda esta loca Pandemia También tengo Una historia Sobre esto Vendrá en una etapa Posterior No quiero asustarlos Más de lo que Ya están ahora Fuimos invitados Por algunos mazones Amigos Para pasar unos días En una hermosa propiedad Un poco fuera de la ciudad De Napoca En Rumania Una ciudad Realmente hermosa Con excelente comida Excelente gente Y deberías visitarla Si tienes oportunidad La mayoría de nosotros Tenemos trabajos Regulares De 9 a 5 Por supuesto Así que decidimos Pasar un fin de semana Ahí Reservamos un vuelo Y llegamos en aproximadamente Una hora El viernes Por la noche La propiedad Se llenó Para que todos Los hermanos Pudieran relajarse Y descansar bien Entramos Nos pusimos cómodos Nos cambiamos A un atuendo casual Y salimos a socializar La propiedad Fue ubicada En el corazón De la naturaleza Lejos de miradas Inquisitivas Estaba rodeado Por un espeso bosque Llamado Ohaya Sus árboles Estaban extrañamente Doblados Como si hubieran visto Los horrores Del mundo Y detrás de él Un río fluía Rápidamente Hacia el silencio De la noche Soy un gran fanático De las parrilladas Así que fue mi idea No ir a un restaurante En la ciudad Sino que quería Que tuviéramos Una buena parrillada Hecha en la propiedad Por nosotros mismos Esto nos daría Un mejor ambiente Dado todo El rústico escenario Todos estuvieron de acuerdo Y procedimos a hacerlo Después de unas horas Más o menos Cuando estábamos A puntos de terminar Escuchamos voces Que gritaban Resonando desde el bosque Sin darnos cuenta De los peligros Que enfrentaríamos Más adelante Yo y otros cuatro hermanos Tomamos nuestras linternas Y decidimos ir a ver A donde venían los gritos Tenía miedo De ver Que terrores Nos traería a la noche Porque las cosas Que enfrentamos En el pasado Fueron absolutamente Aterradores A medida que Nos adentrábamos Más en el bosque Después de lo que Apareció Y se sintió Casi una eternidad Sin saber Que destino Tendríamos Comenzamos A acercarnos Más y más A la fuente De los gritos A medida Que nos acercábamos Empezamos a ver El río Y en su orilla Había una mujer Con vestido blanco Que parecía Hecho de nubes Era casi Vaporoso Luego se giró Para nosotros Y su rostro Era del blanco Más blanco Que he visto En toda mi vida Sus ojos Eran tan oscuros Que podrían haber Mirado directamente A mi alma Dejándome Petrificado Como estatua Pero la parte La parte Más aterradora Fue que en su rostro Había lo que parecía Ser una especie De sangre negra Goteando de sus ojos Esta cosa Comenzó a venir Hacia nosotros Apresuradamente Así que comenzamos A correr Sin embargo Cuando nos dimos La vuelta Otras cuatro mujeres Estaban de pie En el aire Flotando Y observándonos Casi como si Ellas fueran El cazador Y nosotros Las presas Estas criaturas De la noche Necesitaban alimentarse Y nosotros Éramos el alimento Conozco Algunas leyendas De Europa Del este Y dado que Estábamos en Rumania Recuerdo haber Escuchado historias Sobre los llamados Yele Quienes eran Espíritus de mujeres Atormentadas Que solo querían Aprovecharse De los hombres Haciéndolos Volverse Completamente Locos La leyenda Dice que no Debes hablarles Ni decir su nombre Y así Comenzaron a cantar Y a bailar En círculos A nuestro alrededor Dos hermanos Comenzaron a llorar Con absoluto miedo Y el resto De nosotros Estábamos Hipnotizados Por ellas Entonces Como tocado Por la gracia Salí de este trance Y grité No los miren Cierren los ojos Ya Dicho y hecho Todos hicieron esto Excepto Por uno De nuestros hermanos Su mirada No podía apartarse De los espíritus Malignos Y entonces Uno se acercó A él ¿Quieres venir Con nosotras Cariño? Dijo ella Acariciando lentamente Su rostro Sí Sí Quiero Dijo Sin siquiera Terminar Su oración Lo levantaron Por los aires Y luego Desaparecieron Con ellas En las profundidades Del oscuro bosque No 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 Grité Hermanos Aléjense Tenemos que ir Tras él Empezamos a correr Como locos Sin saber a dónde Íbamos Ni qué destino Nos esperaba Empezamos a inspeccionar Buscando casas En el bosque Luces Un solo rastro De nuestro hermano Lo que fuera Y antes de que Nos diéramos cuenta Llegó la mañana Los primeros rayos Del sol Brillaron tímidamente Casi con miedo De entrar en el bosque Después de que Nuestra búsqueda Fuera en vano Encontramos el camino De regreso a la casa Y decidimos Descansar un par de horas Antes de regresar Al bosque Estábamos severamente Deshidratados Y asustados Hasta los huesos Cuando nos acercamos A la propiedad El resto de nuestros hermanos Estaban afuera Esperando ¡Hey chicos! Ya estamos de vuelta No van a creer Lo que nos pasó Gritamos colectivamente Casi sin aliento Pero Todos se hicieron A un lado Revelando a nuestro Hermano perdido Sentado en una silla Con la cabeza baja Y notamos Que su apariencia Física había cambiado Su cabello Se volvió blanco Parecía que había Perdido 20 kilos Y era casi igual A un vegetal No podía hablar Todo lo que estaba haciendo Era murmurando Incoherencias Nosotros les contamos Lo que pasó Ellos se quedaron En shock Pero también Sabían los horrores Que se viven Con nosotros En lugares A los que los humanos No debemos ir Y entendieron A la perfección La grave situación En la que nos Encontrábamos ahora Todos decidimos Quedarnos unos días más Llamamos a la ambulancia Inventamos una historia Sobre cómo se despertó Así porque obviamente No podíamos contarle La historia real Luego lo llevaron Al hospital psiquiátrico Local para hacer exámenes Donde todavía Está confinado Hasta el día de hoy Después de unos días El médico Llamó a uno de nosotros Y el diagnóstico Fue aterrador El pobre Tenía esquizofrenia Severa Combinada Con demencia El médico Nos dijo Que nuestro hermano Siempre tenía alucinaciones Sobre cinco mujeres Que intentaban sacarlo Del hospital Incluso en otras ocasiones Se ponían a bailar Sobre la sala Conchada Hermano Lo lamento Sé que no puedes escucharme Pero Lamento que no hayamos Podido salvarte Lo siento En nuestra biblioteca privada Contamos con millones De documentos Y tomos De diferentes épocas De la historia Desde los inicios Del hombre Hay magníficos poemas Prosa Pergaminos Antiguos Que describen Hechos sorprendentes Que sucedieron En la historia Algunos de ellos Ni siquiera son conocidos Por el hombre Yo estaba principalmente Interesado En encontrar escritos Sobre el folclor De Europa del Este Aunque muchas De las experiencias Que he tenido En el pasado Me hicieron darme cuenta De que Muchas leyendas Eran de hecho Tan reales Cosas como La luna Que cuelga sin vida En el cielo nocturno Mientras buscaba Algo con lo que Alimentar mi mente Una extraña especie De diario De cuero marrón Cayó de uno De los estantes Fui a recogerlo Y noté Que era un diario Normal Sobre la vida Del pueblo En Valakia En el siglo XV Sin embargo Algunas páginas Describen algo horrible 30 de noviembre De 1437 Después de Cristo Black Hill Village Valakia El diario De Yarnos Chira Ya hace tres semanas Que no veo a mi hermano No sé qué le pasó Ni tampoco sé Por qué desapareció Encontré un pequeño Charco de sangre En su habitación La mañana siguiente A su desaparición Y desde entonces Algo ha cambiado En el pueblo Algo maligno Comienza a hacerse notar El aire Está cambiando Comienza a sentirse Muy pesado Por la noche Y una niebla Misteriosa Envuelve lentamente Al pueblo Bajo los ojos Muertos de la luna La gente Comenzó a desaparecer Regularmente Casi todas las semanas Sin embargo Sus gritos Resuenan en la noche Ahora Las puertas Están cerradas Con pestillos Al ajo Cuelga Fuera de cada casa Y lentamente El pueblo Se está convirtiendo En un cementerio Decidí hacer Una reunión Con el resto De mis compañeros En la logia De la luz eterna Para ver si podemos Descubrir Qué está pasando Y si se puede detener Cortar el mal De raíz Hermanos Los he llamado Aquí esta noche Para poner fin A esta locura Algo se está llevando A la gente Del pueblo Y es nuestro deber Asegurarnos De que esto Tenga un final ¿Algunos de ustedes Ha visto algo Fuera de lo común Últimamente Además de los gritos Obvios Y los malos presagios Que flotan En el pueblo? Hermano John ¿Puedes hablar? Sí señor Anoche Mientras hacía Mi ronda nocturna Por las calles Sentí una presencia Caminando detrás de mí Cuando doblaba las esquinas Sus pasos Iban al ritmo mío Cada vez que me di la vuelta No había nadie ahí Entonces comencé a correr Para ver si todavía Me seguía Y escuché sus pasos Corriendo detrás de mí Volteé la cabeza Por un segundo Y cuando volví a girarla Hacia adelante Una forma antinatural Estaba parada Frente a mí Y me dijo Mortal Comeré tu alma Y beberé tu vida Aquí y ahora De pie Con miedo Comencé a orar A Dios Mientras la silueta Delgada Se reía Furlonamente Mientras las lágrimas Caían por mis mejillas Ja ¿Crees que tu pequeño Dios te ayudará? ¿Crees que un Dios Cruel sin rostro Se preocupa Por una plaga Como ustedes Humanos? Ustedes no saben Más que matarse Unos a otros En guerras violentas E interminables Sin sentido Tu Dios Está muerto Y Ancielo Ya está ardiendo Con él Oye Entonces ¿Cómo es que sigues Vivo John? ¿Cómo se veía La criatura? ¿Podrías darnos Una descripción Más detallada? Yo pregunté Cortando su historia Mi única salvación Fue esta botellita De agua bendita Que le tiré A la cara A la criatura Y esta cruz de plata Que saqué La apunté Como un arma Hacia él La cosa Comenzó a chillar Y ciciar Tapándose los ojos Al ver la cruz Señor La criatura Era muy delgada Y pálida Sus ojos Eran de un malvado Tono rojo Tenía garras Y su boca Estaba ensangrentada Sus dientes Eran afilados Y era calvo Sin duda Era un muerto Viviente Una criatura Que resucitó De la tumba En la noche Solo para consumir Carne y sangre humana Esto fue Una cosa Hecha por el mal Un istrogoy Debemos encontrar Donde duerme Y matarlo? Debemos hacerlo rápido O habrán más muertes Entiendo Muchas gracias John Esto nos va a ayudar En el futuro Dije Todos los que estábamos En la sala Nos quedamos horrorizados Al escuchar noticias Tan problemáticas Nunca habíamos experimentado Algo así Y no estábamos preparados Para una batalla Como esta Escuchamos sobre los Estrigoy De los ancianos Del pueblo Pero no los tomamos Como cierto Solo como una Loca historia Sabíamos que Necesitábamos Estacas Antorchas Cruces de plata Agua bendita Y dientes de ajo Ahora sabía Que mi hermano Fue eliminado Por este Fiel monstruo Repugnante Y juré Vengarlo Aunque esto Significara Que tuviera que dar Mi vida propia El plan Era atrapar Al monstruo En la plaza Del pueblo Así que dibujamos Un gran círculo Con un material Inflamable Queríamos hacerlo Para poder encenderlo Disparando una flecha Desde el techo Dos de nuestros hermanos Se ofrecieron como cebo Llegó la noche Y nuestros hermanos Esperaban en medio Del círculo Como si estuvieran Reparando algo Para no delatar El plan Teníamos hombres Parados en lo alto De los techos Listos para mostrar Las flechas Mientras yo Esperaba pacientemente En un rincón Listo para el ataque En un silencio De una noche Que parecía eterna Detrás de uno De nuestros hermanos Del círculo Apareció una figura Enfurecida de locura Antes de que dispararan Una flecha Nuestro hermano Fue hecho pedazos Al otro Trató de luchar Contra el demonio Pero antes de levantar Su espada Ríos de sangre Comenzaron a fluir De su cuello Con esta cosa Alimentándose Y gritando Como una bestia Demente El hambre Lo cegó Y se dio cuenta Muy tarde De que estaba atrapado Me lancé Dentro del círculo De fuego Yo le tiré agua bendita Podía ver Como salían vapores De donde el agua Le tocaba Yo le coloqué La cruz de plata En la cabeza Y mientras se daba vuelta Y gritaba Quise matarlo Con mi cuchillo De plata Pero cuando intenté Atravesarlo En la cabeza La criatura Levantó la mano Y lo bloqueó La hoja Lo atravesó Y la sangre Comenzó a salir Él vio Una pequeña abertura En el círculo Y corrió Hacia ella Desapareciendo Lentamente En la noche Dejando Un terrible Rastro De sangre Detrás Les grité A mis hombres Que siguieran El rastro Conmigo Guiándolos Cinco horas Después Cansados Y casi sin energía Llegamos a la entrada De una cueva El sol salió En el cielo De la mañana Y cuando entramos En la cueva Vimos la forma De un ataúd Encontramos Un lugar De descanso Señores Saquen su ataúd Y quítenle La tapa Hay que eliminarlo Grité En el interior La criatura Yacía dormida Sin darse cuenta De que se acercaba Su final Su espantosa Aparición El aura Bien que lo rodeaba El miasma Que salía Del interior Del ataúd Nos hizo vomitar A todos Mientras me preparaba Para atravesarle La cabeza Con el cuchillo Noté un trozo De papel Yo lo saqué Y comencé A leerlo Si estás leyendo Si estás leyendo Entonces probablemente Me esté acercando Al final Que he estado Esperando Durante los últimos 120 años De incesante Persecución De caza En estas tierras Fui convertido En un istrigoy En contra De mi voluntad Y deseo Poder recuperar Toda la destrucción Y el sufrimiento Que he traído A este mundo Mi nombre Era Simeón Pero ahora No tengo nombre Los muertos Vivientes Me temo Que no tienen uno Al girar el papel En el reverso Estaba escrito Lo siguiente Las canciones Silenciosas De la muerte Ahora resuenan A través De esta cripta Congelada Solo deseo Descansar ahora Así que por favor Acaba conmigo Mientras duermo Soy un Muerto viviente Y no puedo Detener las ganas De matar Porque mi hambre Me hace hacer cosas Mucho más allá De mi voluntad Ahora déjame aquí Para que me pudra Para siempre Muerto Y destrozado Solo gira Mi cabeza Hacia atrás Y empala Mi corazón Roto Así es La única manera Para deshacerte De mi Esa fue una historia Que probablemente Detalla La aparición De los primeros Vampiros Pero ahora Les voy a contar Una de las historias Más horribles Bueno Al menos Para mi Un par de años Después de que me hicieran Mazón Habían conversaciones Sobre una reunión Secreta Con solo un número Muy pequeño De hermanos Invitados Nadie sabía De qué se trataba Porque los hermanos Recibieron unas cartas Muy peculiares De un gran maestro Cuyo nombre Desconocíamos Todos nos preguntábamos De qué se trataba esto Y por qué nadie Sabe nada De lo que sucedía En esta reunión Mi carta Decía lo siguiente Querido hermano Por la presente Estás invitado A asistir A la gran reunión Secreta De las logias De la luz negra El cual se llevará A cabo En el templo Crimson El 23 de abril Del 2017 A partir De las 6 pm Esto será Una experiencia Única para ti Porque un encuentro Como este Ocurre Solo una vez En 500 años Usted ha sido Seleccionado Como uno De los 23 hermanos Para asistir A dicha reunión Debido a su Rápido ascenso Al estrellato No lleve consigo Metales preciosos Objetos Religiosos Relojes O dinero Y vistas Únicamente De negro No se admiten Más colores No traiga su Delantal Y guantes Con usted Ya que se le Entregará Un conjunto Muy especial A su llegada Al templo Con admiración A Nolly Morsto Hice docenas De llamadas Telefónicas Correos Electrónicos Mensajes De texto A algunos De los Mazones Más Influyentes De Europa Pero nadie Sabía Quien era El maestro Que nos Envió La carta Todo lo Que sabían Era que Era real Y que No debíamos Perdernos La reunión O de lo Contrario Seríamos Quemados Entre las Columnas Este es Un procedimiento Que los Mazones Usan Solo En casos Extremos Cuando un Hermano Ha hecho Algo Tan malo Que ya No se Desea Su presencia Dentro Del Templo Mazónico Y las Consecuencias Pueden Ser Muy Malas Pasaron Unos Días Y llegó El gran Momento Algunos De los Mazones Más Poderosos De Europa Estaban Presentes Eso Me hizo Preguntar Por qué Me eligieron A mí En primer Lugar Claramente Nadie Me Conocía Bien Yo Era Una Presencia Muy Discreta Y No Quería Ser Una Estrella De Rock Dentro Del Templo Mazónico Tanto Es Así Que Significa Que Me Quedé Prisionero De Muchas Preguntas Sobre Por qué Acepté Convertirme En Mazón En Primer Lugar Conozco Algunos De Ustedes Que Piensan Que Para Ser Un Mazón Hay Que Preguntarle A Un Mazón Para Que Nos Recomiende Pero Lo Que No Saben O No Sabían Hasta Ahora Es Que La Estábamos Formados En Una Fila Afuera Esperando Para Entrar Al Templo Yo Fui El Último En Entrar Con La Idea De Que El Maestro Que Estaba Cargo De La Ceremonia Llegar A Tarte No Lo Había Visto Afuera Entonces Me Sorprendió Ver A Un Hombre Muy Grande Una Persona Que Por Supuesto Parecía Humano Una Persona Normal Tomando El Timón De La Reunión Bienvenidos Todos Ustedes Hermanos Comenzaremos En Breve Antes Que Lo Hagamos Sé Que Hay Algunos Que Quieren Dar Discursos Antes De Que Yo Tenga La Opinión Final Así Que Por Favor Adelante Y Suban No Había Nada Fuera De Lo Común En Este Punto Tres Hermanos Tuvieron Charlas Sobre La Vida Y Época De Los Mazones Durante La Inquisición Española La Segunda Fue Sobre Un Campo Más Esotérico Magia Blanca Versus Magia Negra Y La Última Sobre Cómo En Su Opinión Podíamos Traer De Vuelta A La Gente Si Hablo Sobre Los Muertos Este Tipo Era Un Científico Que Trabajaba En Un Complejo Militar Secreto En Las Montañas De Los Carpatos Su Ojo Temblaba Cuando Hablaba Y Estaba Completamente Convencido De Que Todo Lo Que Decía Era Alcanzable Y Posible Decidí No Juzgar Debido A Todas Las Cosas Locas Por Las Que Había Pasado Quiero Decir En Este Momento Resucitar A La Gente Era Otro Tema En El Que Los Mazones Podían Experimentar Con Éxito Después De Que Todos Terminaron Golpeamos El Suelo Como Solemos Hacer Porque No Se Nos Permite Aplaudir Gracias Hermanos Gracias Por Sus Maravillosos Aportes También Creo Que Es Solo Una Cuestión De Hecho Que Puedan Usar La Magia Negra Dentro De Nuestro Templo Como Una Forma De Protección Contra Aquel Que Quiere Destruir Nos En Este Punto Todas Las Velas En La Habitación Se Tornaron En Una Llama Púrpura Mientras Que El Forma Verdadera A Todos Los Creyentes De Repente Se Transformó Tan Rápido Que Uno Podría Decir Que El Hombre Nunca Estuvo Ahí Verdaderamente Intentaré Detallarte Cómo Se Veía Este Demonio Aunque Siento Una Sensación De Pavor Y Mis Manos Están Sudorosas Y Temblando Solo De Pensarlo El Demonio Tenía Dos Cuernos Laterales Que Iban Hacia Los Lados De Donde Deberían Haber Estado Sus Orejas Tenía Dos Cuernos Adicionales Comenzando Desde Su Frente Y Y Y Hacia Atrás Las Cuencas De Sus Ojos Eran Dos Llamas Brillantes Mientras Que Su Boca Exhalaba Vapor Entre Esos Afilados Colmillos Que Tenía Todo Su Cuerpo Estaba Envuelto En Llamas Y Donde Debería Haber Estado Su Estómago Era Solo Una Oscuridad Negra Infinita Con Gritos Atormentados De Almas Perdidas Que Salían Su Torso Era Algo Así Como Una Enorme Boca Ensangrentada Con Un Ojo En El Centro Un Ojo Que Se Movía Rápidamente Hacia Arriba Y Hacia Abajo De Un Lado A Otro Como Si Estuviera Buscando Algo Buscando Otra Alma Para Agregar A Su Colección Cada Vez Mayor El Demonio Sostenía Un Tridente De Fuego En Sus Garras Similares A Manos Y Luego Golpeó El Suelo Con Él Produjo Una Ola Caliente Que Nos Hizo Sentir A Todos Instantáneamente Como Si Estuviéramos En Las Profundidades Del Infierno Una Voz Diabólica Habló Hermanos Hermanos Valientes Solo Vengo A Ustedes Cada 500 Años Regocíjense Regocíjense Ante Mi Presencia Soy Mamón Uno De Los Siete Príncipes Del Infierno Su Segundo Líder Después De Su Majestad Infernal La Carta Que Todos Ustedes Personalmente Recibieron Fue Enviada Por Él Y Escogió A Los Que Tenían El Mayor Potencial Para Hacer Su Voluntad Ahora Yo Elegiré A Tres De Ustedes Y Les Concederé Algunos Deseos A Cada Uno Entonces Hermano Adelante Pero Sepan Esto Nada Es Gratis En Esta Vida Así Que Tengan Cuidado Con Lo Que Piden Solo Puedo Dar Riqueza Material O Cosas Que Puedan Producirla Y Eso Es Todo En Ese Momento Pensé Que Era Algo Aterrador Absolutamente Petrificado De Horror Casi Mojándome Los Pantalones ¿Por Qué Desearías Algo Tan Insignificante Como El Dinero Tu Vida Es Corta Y Este Regalo No Es Gratis Hermano Nerus Por Favor Habla ¿Qué Es Lo Que Más Desea Tu Corazón Majestad Me Gustaría Ser El Dueño Del Banco Más Poderoso Del Mundo Y Convertirme Poco A Poco En El Hombre Más Rico Que Jamás Haya Vivido En La Tierra Casi Sea Hijo Mío Esto Te Costará 15 Años De Vida Un Trato Justo Podría Decirse Dijo El Demonio Hermano Sarín ¿Tú Qué Vas A Pedir? Yo Deseo Ser Dueño De Una Isla Quiero Una Flota De Los Autos Más Caros Del Mundo Negocios Que Generen Cientos De Millones De Dólares Y Quiero Que Mi Familia Tenga Dinero Durante Doscientas Generaciones A Partir De Ahora Sin El Riesgo De Ir A La Quiebra Muy Bien Treinta Años De Tu Vida Es El Precio Esto Significa Que Solo Te Quedan Cuarenta Años Más De Vida Y Luego Vendrás A Vivir Con Nosotros En Lo Más Profundo Del Infierno Hermano Sheman Tú Eres El Último Más Vale Que Esto Valga La Pena Maestro Deseo Poseer Todo El Oro Del Mundo Deseo Tener Billones De Dólares Deseo Poder Comprar Todo Deseo Que Mi Dinero Pueda Alimentar La Máquina De La Codicia De La Humanidad Y Antes De Terminar El Demonio Gritó Silencio Tenemos A Uno Creyente Aquí Con Nosotros Un Intruso Un Falso Hermano Alguien Que Quiere Destruirnos Tú Por Allá Señaló Hacia Mí Y Estaba Absolutamente Seguro De Tú Tú Eres Un Verdadero Mazón O No Ah Si Si Por Supuesto Que Lo Soy Con Todo Mi Cuerpo Mente Y Alma Estoy Aquí Para Servir A Nuestro Señor Hasta El Final De Mi Vida Dije Absolutamente Horrorizado Pero Muy Seguro De Mis Palabras Para No Inducir Aún Más Incertidumbre En Este Feo Demonio Entonces Si Tus Afirmaciones Son Ciertas Respóndeme Este Acertijo Debo Advertirte Que Es Muy Difícil Y Si No Sabes La Respuesta Correcta Los Esqueletos Que Guardan La Puerta Te Destrozarán De Inmediato Ah Está Bien Estoy Escuchando Maestro Dije Casi Temblando Con Mis Rodillas Como Malvaviscos Como Es Que Llamas A Alguien Sin Cuerpo Y Sin Nariz Dijo El Demonio Casi Estallando En Carcajadas Bueno Carajo Pensé Nadie Lo Sabe Respondí Luego Se Echó A Reír Como Un Loco Ah Santo Cielo Oh Quiero Decir Oh Satanás Deberías Haber Visto La Expresión De Tu Rostro Carajo Solo Estaba Bromeando Maldita Sea No He Tenido Una Buena Risa Como Esta En 500 Años Oh Gracias Hermano Gracias Por Tu Participación Estás Disculpado Ahora Puedes Regresar A Tu Asiento Me Di La Vuelta Pensando Casi Me Orino Y Esta Bestia Está De Humor Para Bromas Tontas Aunque Me Pregunto Por Que Me Eligió A Mí Específicamente Acaso Sabe Algo De Mí Me Ve Como Un Traidor O Solo Fue Una Elección Aleatoria Luego Volvió A Pedirle Al Hermano Sheman Que Terminara Su Pedido Hoy También Desearía Que El Dinero Gobernara El Mundo Por Los Siglos De Los Siglos Muy Bien Chico Esto Te Costará Tu Alma Pagarás Tu Deuda En El Futuro No Ahora Pero No Sabrás Cuando Solo Escucharás Gruñidos Lejanos Y Ladridos A Lo Lejos Sepa Entonces Que El Final Se Está Acercando Hermanos Ha sido Un Placer Y Debo Regresar A Casa Donde Enviaré Sus Saludos Al Resto De Los Príncipes Del Infierno Ha Sido Todo Un Verdadero Placer Los Seguiremos Vigilando Allá Abajo Los Veré En El Más Allá Cuídense Hasta La Vista Luego La Cosa Se Desvaneció En El Aire Y Todos Se Quedaron En Silencio Los Tres Hermanos Afortunados Comenzaron A Abrazarse Como Si Hubieran Ganado Todo Y No Hubieran Perdido Nada Si La Codicia De La Humanidad Está Siempre Presente En Las Mentes Más Débiles Y Las Almas Perdedoras Pero Bueno ¿Qué Podemos Hacer? Esta Historia Tiene Lugar Nuevamente En El Hermoso País De Rumania Por Supuesto Muchos De Ustedes Saben Que Rumania Es Famosa Por Trácula Por La Carretera Transfagarassan Por Las Hermosas Playas Del Mar Negro El Delta Del Danubio Las Maravillas Naturales De Otro Mundo Que En Las Montañas De Los Carpatos Esta Historia Trata De Un Lugar Menos Conocido Lleno De Historia De Magia Y Que Ha Visto Muchas Cosas En Sus Más De 2000 Años De Existencia Lo Que Les Contaré Hoy Sucedió En Nuestra Última Reunión Del Año Pasado Estaba Involucrado En Un Proyecto Realmente Grande En La Academia Así Que No Tuve Tiempo De Pensar En Otra Cosa Que No Fuera Este Proyecto Se Trataba De Guerras Dacias Que Tuvieron Lugar En Los Años 101 102 Y 105 A La 6 Entre El Imperio Romano Liderado Por El Emperador Trayan Y Dacia Liderada Por De Cebalus Ambas Guerras Han Sido Partidas Por Los Dacios Entonces Mientras Leía Escribía Tomaba Notas Imprimía Estudios De Casos Y Otras Cosas Que Hacemos En La Academia Cuando Estamos Investigando De repente El profesor Entró En Mi Oficina Era Como El Mediodía Más O Menos Y Yo Ya Tenía Hambre Así Que Dijo Oye Hijo ¿Cómo Estás? Puedo Ver Vapor Saliendo De Tu Cabeza Realmente Te Gusta Estudiar ¿Eh? Si Profesor Lo Encuentro Fascinante Espero Poder Lograrlo Para Que Podamos Obtener La Subvención Que La Academia Necesita Estoy Seguro De Que Lo Harás Bien Hijo Escucha ¿Quieres Tomar Un Descanso Y Almorzar? Hay Un Amigo Mío Que Llegó Anoche Con Negocios Aquí En La Ciudad Así Que Quiere Ir A Comer Algo De Comida Tradicional Y Tal Vez Ver Algunas De Las Atracciones Principales Él También Es Un Hermano En Una Logia Italiana Y Ha Estado Trabajando Para Descubrir Si Existen Otros Reinos Durante Los Últimos 55 Años Me Encantaría Profesor Pero Realmente Necesito Trabajar Pero Tu Amigo Ha Encontrado Algo Hasta Ahora Bueno Hemos Visto Pasar Muchas Cosas Locas Durante Estos Últimos Años Y No Sería Una Sorpresa Para Mí Si Lo Hiciera Pero Él Mantiene Su Trabajo En Secreto Así Que No Se Nada Yo Necesitas Comer Así Que Vamos Toma Tu Chaqueta Hace Mucho Frío Allá Fuera Está Bien Profesor Si Tengo Mucha Hambre Así Que Comamos Algo De Acuerdo Fuimos A mi Auto Y Comenzamos A Conducir Hacia El Hotel Donde Se Hospedaba Su Amigo Llegamos Ahí Era El Grand Marriott Y Mientras Esperábamos En El Vestíbulo A Que Viniera Noté Que Las Puertas Del Ascensor Se Abrieron Y Salió Un Hombre Con Un Traje Muy Bonito Tenía Una Barba Blanca Muy Larga Casi Como Los Magos De Las Películas Hey Hola Profesor Como Está Todo Vicenzo Sabes Que No Hablo Italiano Aunque Es Un Idioma Absolutamente Asombroso Quiero Que También Conozcas A Mi Alumno Aprendiz Y Protegido Al Hermano Mazón Oh Eso Ya eres Un Hermano Eso Es Muy Bueno El Profesor Realmente Debió Haberte Elegido Para Decir Todas Esas Palabras Encantado De Conocerte Vicenzo Si El Es Mi Mentor Y Soy Mazón Desde El 2014 Y Te Ha Estado Gustando Hasta Ahora Tienes Alguna Experiencia Agradable Para Compartir Ah Bueno Si Cuando Fui A Praga Todos Nosotros Silencio Joven Todos Sabemos Lo Bien Escondidos Los Secretos Dijo Luego Volvimos Al Auto Y Conduje Hasta Este Lugar De Comida Tradicional Al Que Siempre Nos Gusta Ir Cuando Estamos En Rumania Tenemos Algunas Oficinas Ahí De La Academia Así Que Cuando Vamos Ahí Generalmente Nos Quedamos Un Parte Semanas Investigamos Un Poco Y Luego Regresamos A Casa Llegamos Al Lugar Es Un Lugar Muy Rústico Muy Buena Licencio Que Haces En Italia Cual Es Tu Campo De Investigación Pregunte Casi Olvidando Lo Que Me Dijo El Maestro Bueno Joven Yo Estudio Las Artes Oscuras La Magia Negra He Estado Tratando Durante Mucho Tiempo De Encontrar Sucesos En La Historia Cuando O Si Podrían Traer A La Gente De Vuelta De Entre Los Muertos O Si Es Que Podríamos No Puedo Decirte Nada Al Respecto En Este Momento Estoy Al Borte De Un Gran Descubrimiento Que Cambiará La Forma En Que Vemos El Mundo Jovencito Interesante Y Aterrador Vicenzo Pero No Es Eso Jugar A Ser Dios Porque Nosotros Los Humanos Deberíamos Alterar El Orden Natural De Las Cosas Porque Se Debe Recuperar Lo Que Pertenece En Primer Lugar A La Tierra Pregunté Intrigado Y Ligeramente Molesto Con Este Tipo De Investigación ¿Dios? ¿Qué Tiene Que Ver Dios Con Esto? Nada Lo Hago Por El Progreso De La Humanidad Imagina Si Pudiéramos Atrapar Al Espíritu O La Mente De Un Genio Si Tuviéramos En Frente A Nikola Tesla Einstein Los Clásicos De La Música Como Beethoven Para Siempre Las Posibilidades Son Infinitas Si Me Lo Preguntas Dijo Levantando Un Poco La Voz Recorté Que El Profesor Me Dijo Algo Exactamente Como Esto Cuando Me Invitó A Unirme A Los Mazones Eso Es Algo Extraño Entonces Sonó El Teléfono Del Profesor Y Comenzó A Hablar Si Hola Es Bueno Saber De Bueno Por Supuesto Que Podemos Si Salimos El Próximo Domingo Entonces Podemos Estar Ahí El Viernes Y Salir Directamente De Ahí Acaso No Hace Un Poco De Frío Para Eso No 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 Mil Disculpas No Quise Molestarte Ajá Si Entiendo De Acuerdo Que Está Pasando Profesor Pregunté Viéndolo Un Poco Asustado Tenemos Una Reunión La Próxima Semana En Sarmisegetusa Regia En Las Montañas De Oresti En El Invierno Pueden Creer Esto La Invitación Provino De Dacian Dracolodge Y Estos Hermanos Están Muy Apegados A Las Viejas Costumbres Por Lo Que Eventualmente Usaremos Cabezas De Lobo Y Viejas Pieles De Estilo Dacian Sobre Nosotros Ah Quiero Decir Eso Suena Muy Bien Profesor No Es Así Pero No Es Como Si Tuviéramos La Reunión Afuera En La Noche Verdad Seguramente Deben Tener Un Templo Muy Bonito Allá Arriba Dije Con Vicenzo Simplemente Escuchándonos Y Observándonos Bueno Eso Es Exactamente Lo Que Quieren A Las 10 De La Noche Tendremos Una Pequeña Reunión Al Aire Libre En El Área Sagrada Donde Encenderán Las Fogatas Será Interesante Una Incursión En La Historia Y Las Viejas Costumbres De Este Pueblo Entonces Tengo Que Ir Yo También Exclamó Vicenzo Yo Quiero Ver Esto Profesor Confío En Que Pueda Arreglar Esto De Acuerdo No Te Preocupes Vicenzo Tú Serás El Invitado De Honor Luego Seguimos Disfrutando De Una Comida Y Unos Vinos Increíbles Por Cierto Estos Muchachos De Rumania Tienen Unos Vinos Realmente Geniales Definitivamente Deberías Echarles Un Vistazo Si Alguna Vez Vienes Aquí Terminamos De Comer Y Luego Nos Fuimos Al Mario Donde Tomamos Un Café Vicenzo Ha sido Un Placer Ven A Mi Oficina Si Tienes Tiempo Libre Charlaremos Más Hasta La Próxima Dije Nos Dimos La Mano Y Luego Nos Fuimos A Nuestras Casas Y Los Días Pasaron Y Luego Llegó La Mañana Del Viernes Hicimos Que El Conductor Nos Recogiera Recogimos A Vicenzo Y Luego Hicimos Un Viaje De Seis Horas A Ese Lugar Llegamos Ahí Como A Las Cinco De La Tarte Nuestros Hermanos De Draco Lodge Ya Estaban Divirtiéndose Ya Tenían Sus Asados Habían Ahumado Los Quesos Tenían Carnes La Tradicional Tuica Y La Palinca Todo Fue Absolutamente Increíble Profesor Esto Es Realmente Bonito Me Está Gustando Aquí Si Hijo Este Es Un Buen Lugar Para Estar Vicenzo Tu También Te Estás Divirtiendo Oh Si Es Seguro Estos Hermanos Humanos Son Muy Amables Con Nosotros Y Muy Hospitalarios Son Gente Muy Agradable Noroc Dijo Vicenzo Por Cierto Noroc Significa Salud En Este Contexto O Buena Suerte Llegó La Noche Detuvimos La Fiesta Y Pasamos A Tener El Debido Encuentro Ceremonial En La Zona Sagrada A Cada Uno De Nosotros Se Nos Día Una Gran Cabeza De Lobo Que Parecía Muy Real Y Algunas Pieles Para Mantenernos Calientes Las Ogueras Artían En La Noche Y Las Estrellas Nos Miraban Desde Arriba Estábamos Sentados En Estas Sillas De Madera Muy Antiguas Decoradas Tradicionalmente Por Nuestros Hermanos De La Logia Draco El Maestro De La Logia Draco Dijo Bienvenidos Hermanos Y Hermanas Gracias Por Su Presencia Es Muy Bueno Tenerlos Con Nosotros Esta Noche Los Invitamos A Venir Aquí Porque Queríamos Mostrarles Como Es Una De Nuestras Raras Reuniones Y Como Suena La Naturaleza Y El Bosque De Los Carpatos Por La Noche Tenemos Un Invitado Muy Especial Con Nosotros El Viene De Italia Bienvenido Hermano Entonces Todos Comenzaron A Cantar En Rumano Yo Entendía Algo Pero No Todo Luego Comenzaron A Soplar Un Viento Suave Las Hojas Susurraban Y Empezamos A Escuchar Todos Los Animales En El Bosque Aullando Haciendo Sus Sonidos De Animales Salvajes Pronto Estábamos Rodeados De Lobos Siervos Osos Gatos Monteses Jabalíes Pájaros Y Todos Nos Miraban Estudiándonos Hermanos Aquí En Esta Parte Del País Somos Uno Con La Naturaleza Nunca Los Molestamos Y Nos Unimos A Ellos Así Que Es Como Una Simbiosis Entre El Hombre Y La Naturaleza Salvaje Una Cosa Muy Realmente Bonita Dijo El Maestro De La Logia Draco Los Animales Regresaron Al Bosque Después De Terminar Su Discurso Sobre Nosotros Y Nosotros Regresamos A Nuestra Ceremonia Profesor Esto Fue Increíble Si Yo Pero Antes De Terminar Mi Mentor Se Derrumbó Violentamente En el Suelo Jadeando Por Aire Profesor Profesor Se Encuentra Usted Bien Por Favor Hábleme Grité Con Lágrimas En Los Ojos Cuando Los Ojos De Vicenzo Se Pusieron En Blanco Y Comenzó A Cantar Viejas Palabras En Latín El Profesor Se Había Ido Muerto Para El Mundo En La Oscuridad De La Noche De Los Cárpatos Luego Un Humo Negro Comenzó A Elevarse De Su Cuerpo Hacia El Aire Y Mientras Vicenzo Cantaba Más Rápido Y Más Fuerte El Humo Parecía Permanecer En Un Lugar Como Si Estuviera Obedeciendo El Llamado De Vicenzo Pero ¿Qué Estás Haciendo? ¿Qué Rayos Estás Haciendo? Grité Sin Entender Lo Que Estaba Pasando Este Es El Espíritu Del Profesor Él Sabía Que Moriría Esta Noche Así Que Me Pidió Que Mantuviera Su Espíritu Aquí Por Unos Años Más No Hermanos Todavía Estoy Aquí Con Ustedes En Forma De Espíritu Aunque Mi Cuerpo Yace En En Suelo Hermano Vicenzo He Visto El Otro Lado Es Un Lugar Muy Frío Lleno De Almas Atormentadas Y Gritos Infinitos El Conocimiento Que Buscas Sin Duda Está Ahí Pero Es Extremadamente Difícil Conseguirlo Entonces Vicenzo Me Gritó Ya No Puedo Ya No Puedo Retenerlo Más Ve Al Cuvertizo Y Tráeme La Gran Bola De Cristal Vamos Apresúrate Dicho Y Hecho Corrí Y Lo Recuperé Y Lo Coloqué Bajo El Espíritu Luego Cantó Una Vez Más Y El Espíritu Quedó Atrapado Dentro De La Bola Había Un Humo Negro Con Pequeños Truenos En El Interior Así Que Él Era De Hecho Un Negromantic Después De Todo Sabía Cómo Hablar Con Los Muertos O Cómo Controlar Sus Espíritus Escúchame Con Atención Jovencito Si Alguna Vez Lo Dejamos Salir Él Irá Al Otro Lado Y Sufrirá Por La Eternidad Debemos Mantenerlo En Un Solo Lugar Muy Seguro Lo Llevaré Conmigo A Italia Y Lo Pondré En El Templo Escondido Del Vaticano Con El Resto De Los Artefactos No Lo Volveremos A Escuchar Alguna Vez Vicenzo Si Por Supuesto Trataré De Hacerlo Hablar Desde Adentro Si Alguna Vez Te Necesita Debes Venir Hasta Italia De Acuerdo Si Sin Dudarlo Vendré Lo Más Rápido Que Pueda A La Mañana Siguiente Organizamos Que El Cuerpo Fuera Enviado De Llevar A Cabo Correctamente Y Después De Eso Nos Reunimos En El Templo Para Llorar Lloramos Por Nuestro Amado Hermano En Una Ceremonia Amazónica Fue Todo Un Ritual Funerario Se Había Ido Pero No Olvidado Gracias Por Todo Profesor Hace Hace Como Dos Años Y Medio Fui A Un Evento Internacional Que Está Relacionado Con Mi Investigación Probablemente Como Ya Te Hayas Dado Cuenta Yo Soy Un Historiador Así Que Este Evento Tuvo Lugar En Ginebra Suiza Y Su Duración Fue De Tres Días Primero Fue Historia Luego Física Y El Último Fue Simplemente La Creación De Redes Entre Los Comida Charlas Etcétera Etcétera A Mí Me Alegró Ver A Mi Amigo El Doctor Jume Makito Un Investigador Absolutamente Brillante Que En Realidad Trabajaba En La Organización Europea Para La Investigación Nuclear Como Investigador Principal Ya Saben Él Se Ocupaba De La Física Teórica En Simulaciones Y Predicciones De Agujeros Negros Que Aparecen En La Tierra Jume Makito ¿Acaso Eres Tú? ¡Guau! ¡Qué Agradable Sorpresa Amigo! Grité Asustándolo ¡Carajo! ¡Me Asustaste! Sabes Muy Bien Que Me Asusto Fácilmente Pero Es Bueno Verte ¿No Nos Hemos Visto Como En Diez Años? Ha Sido Un Largo Largo Tiempo Ayer Asistí A Tu Conferencia Fue Realmente Buena Y Me Gustó Mucho Como Hiciste Esas Transiciones Suaves Entre Periodos Históricos Jume Dijo Con Los Ojos Rojos Por Casi Morir Ahogado Del Susto Mientras Extendía Mi Mano Para Estrechar La Suya Traté De Ver Si Era Un Hermano Así Que Hice El Apretón De Mano Secreto Y Al Respondió Pero Pero Amigo Desde Cuando Le Pregunté Hace Tres Años Exactamente Escucha ¿Quieres cenar Mañana Por la Noche? Hay Algo Que Necesito Mostrarte Descubrí Algo Que Te Dejará Boqui Abierto Oh Vamos Hombre ¿Por qué Siempre Me Pasa Esto A Mí? Por Favor Dime Que No Involucra Demonios Brujas Su Escaletos Danzantes Por Fa Él Me Llevó A Un Lado Y Me Susurró Déjate De Bromas Esto Es Realmente Grande No Te Lo Diré Ahora Nos Vemos Mañana A Las 8 PM En Punto En Esta Dirección Tengo Que Ir Al CERN Ahora Mismo Fue Un Placer Como Siempre Tomodachi Así Que Escribió Una Dirección En Un Pequeño Papel Que Arrancó De Su Cuaderno Y Luego Se Fue Recorrí En La Ciudad Después De Eso Fui A Mi Hotel Y Tomé Un Vaso De Whisky Luego Me Fui A La Cama Al Día Siguiente Después De Hacer Algunas Visitas En La Ciudad A Un Amigos Que Tenía Ahí Fui A Cenar Con Jume La Comida Era Excelente Pero A Pedido De Jume No Tomamos Ninguna Bebida Alcohólica Ni Siquiera Una Copa De Vino Vamos Jume Creo Que Estás Exagerando Un Poco Confía En Mí Es Mejor Que Nos Concentremos Beberás Lo Que Quieras Cuando Llegues A Casa Pero Esta Noche Debemos Permanecer Absolutamente 100% Concentrados En La Tarea Que Tenemos Por Delante Vamos Hay Que Pedir La Cuente Y Vámonos El Tiempo Es Esencial Querido Amigo Después De Pagar La Cena Tomamos Un Taxi Hasta Donde Jume Dijo Que Tenía Su Laboratorio Secreto Ahí Hacía Experimentos Fuera Del Trabajo Y Que Estaban Prohibidos Cuando Le Pregunté Que Tipo De Experimentos Hacía No Solo Me Dijo Que Sino Que Finalmente Me Dijo Lo Que Había Descubierto Él Había Descubierto Cómo Viajar Al Maldito Futuro Lo Que Me Dijo Me Dejó Sin Palabras Como Si Eso No Fera Suficiente Me Dijo Que Iríamos A Tres Periodos De Tiempo Diferentes Uno Muy Alejado De Los Demás Así Que Veríamos Cómo Se Ve El Mundo Dentro De Miles De Años De Repente Me Asusté De Lo Que Podríamos Encontrarnos En El Futuro Tanto Que Mi Mente Simplemente Se Apagó Por Completo Por Un Par De Segundos Llegamos A su Laboratorio Poco Después Donde Necesitaba Beber Un Poco De Agua Porque Sabía Que Hume No Estaba Bromeando Ni Mintiendo Al Siempre Fue Tan Serio Y No Le Gustaba Ningún Tipo De Bromas Tomodachi Estás Bien No Quiero Asustarte Pero Esto Es Inmenso Imagina Las Posibilidades Lo Que Encontraremos Cuando Vayamos Allí Esta Noche Hume Dijo Mientras Mi Corazón Dio Un Vuelco ¿A Dónde Vamos A ir Esta Noche ¿Por Que Yo Hume Porque No Te Llevaste A Uno De Tus Amigos Físicos Yo No Soy Más Que Un Mero Historiador Un Don Nadie Para Tu Línea De Trabajo Eso Es Porque Prestas Muy Buena Atención A Los Detalles Ese Es Tu Trabajo Y Yo No Confío En Nadie Más En Esto En Mi Campo Todos Intentan Robar Los Inventos De Todos Por Dinero Y Fama Hacer Esto Lo Tienes Todo Resuelto Hay Algún Riesgo Calculaste Cada Pequeña Cosa Para Que Podamos Regresar A Casa Sanos Y A Salvo Que Pasa Si Fallamos Allá Y Morimos Tranquilo He Tomado Todas Las Precauciones Y Nada Puede Salir Mal Este Es El Trabajo De Toda Mi Vida Escucha Yo No Puedo Fallar Y No Fallaré Estas Gafas Que Un Máximo De Siete Horas En Cada Año Al Que Lleguemos Las Gafas Tienen Tres Botones Pequeños Dos En El Lado Derecho Y Uno En El Izquierdo Escucha No Pude Encontrar Una Manera De Configurar El Que Podamos Viajar Exactamente A La Misma Hora Día Y Año Nosotros Que Ves Aquí Esto Abrirá Los Portales Para Que Vayamos A Donde Estaremos Yendo Muy Lejos En El Futuro Nuestro Viaje Será El Más Grande De La Historia Pero Debo Admitir Amigo Tomodachi Que Yo También Estoy Un Poco Nervioso Que Veremos Ahí O Que Encontraremos No Lo Se Cuando Volvamos Este Será El Descubrimiento Más Importante En La Historia De La Humanidad Por Favor Prométeme Que Vendrás Conmigo En Este Viaje A Través Del Tiempo Imagina Lo Que Podamos Aprender Lograr Y Ver Con Nuestros Propios Ojos Más Aún Seremos Las Dos Primeras Personas En Viajar En El Tiempo Tengo Mucho Miedo Jume Pero Sabiendo El Arduo Trabajo Y La Dedicación Que Pones En Tu Trabajo Así Como Todas Las Pero Mi Pregunta Es ¿Crees Que Ellos Alguna Vez Te Dejarán Hacer Público Este Gran Descubrimiento Hablo De La Élite Ellos No Van A Querer Que La Humanidad Se Entere De Esto Regresemos Primero Por Supuesto Me Imagino Que Probablemente No Me Dejarán Dar Este Paso Gigantesco Para Toda La Humanidad Pero Si Creo Que El Progreso Es Inevitable Amigo Yo Me Inclino Ante Las Mentes Brillantes Y Ante El Progreso De La Humanidad Así Que Sin Miedo Luego Me Dio El Artefacto Ambos Dijimos Una Oración Con La Esperanza De Volver Sanos Y Salvos Ambos Presionamos El Que Generaba El Año Al Que Íbamos Y Luego Cruzamos Es El Año 3142 Después De Lo Que Pareció Ser Un Viaje Muy Corto Nos Encontramos Tirados En La Parte De Atrás De Un Callejón Probablemente Era Por La Tarte Después De Que Nos Repusimos Un Poco Porque El Viaje Nos Movió Mucho Pregunté Santo Cielo ¿Dónde Estamos Jume Dios Mío Funcionó? Dije Asombrado No Sé Dónde Estamos Pero Mantengamos Un Perfil Bajo Ambos Llevábamos Trajes Así Que Pensamos Que Un Traje Es Una Pieza Temporal Y Que No Seríamos Vistos Como Bichos Raros Empezamos A Caminar Entre Los Altos Edificios Negros Grises Y Azules Oscuros Y Comenzamos A Ver Gente Manejando En Lo Que Parecían Ser Autos No Grandes Cápsulas Ovaladas Con Solo Tres Ruedas Metálicas Como En Esos Dibujos De Ciencia Ficción Tomodachi Mira Miré Hacia Arriba Y Luego Vimos Lo Que Parecían Tres Lunas Que Eran Muy Grandes Y Que Estaban Muy Cerca De Nuestro Planeta Tierra Estábamos Absolutamente Asombrados De Lo Muy Llantos En El Aire Probablemente Eran De Algún Tipo De Gobierno O Ayuntamiento Quizás Los Líderes De Este País En Al Que Estábamos Vivían Y Trabajaban Allá Arriba Entonces Me Crucé Con Alguien En La Calle Esta Persona Me Miró Casi Como Un Robot Sin Vida Sin Sentido Y Sin Emociones Sus Ojos Eran Como Habitaciones Vacías Y Planetos Lejanos Y Luego Él Mencionó Algo Estoy Feliz Todos Estamos Feliz La Vida Es Hermosa En Sin Yan Nether Corpse Nos Mantiene Felices A Todos Si Muy Feliz Muy Feliz Luego Siguió Caminando Por La Calle Casi Como Si Estuviera Programado Para Hacerlo Oye Jume Algo Anda Mal Aquí Que Diablo Se Está Pasando Vayamos Allá Y Tomemos Un Periódico Veamos Donde Estamos Si Que Lo Es Vuelo Algo Realmente Malo En El Aire Como Un Olor Contaminado Proviniente De Una Fábrica De Llantas Puedes Olerlo También Ahora Que Lo Dices Huele Raro Si Vamos Hola Señor Puedo Tener Al Periódico De Hoy En Este Establecimiento Estamos Todos Felices Por Aquí Todos Estamos Felices Señor Hola El Periódico Por Favor Versión Impresa O Versión Digital La Impresión Cuesta 2.5 Darkens La Versión Digital Solo Cuesta 25 Minutos De Uso Dame El Digital Por Favor En La Primera Página Estaba Escrito Con Mayúsculas El Titular Gente Gente Sien Yan Sean Felices Nether Corpse Vela Por Todos Ustedes Todos Los Días Nosotros Les Entregamos Las Mejores Condiciones Para Vivir En Nuestra Hermosa Ciudad Recuerden Tomar Las Píldoras De La Felicidad Tres Veces Al Día Para Que El Mundo Siga Siendo El Mismo Hermoso Y Alegre Asegúrate De Nunca Llegar Tarde A Tu Trabajo Come Bien Solo De Fuentes Confiables Proporcionadas Por La Misma Empresa Y Asegúrate De Donar El 75% De Tus Ingresos Esto Con El Fin De Que Nether Corpse Pueda Seguir Funcionando Correctamente Tu Nos Apoyas Y Nosotros Valamos Por Ti Además Recuerda Las Reglas Número 1 El Toque De Quede Empieza A Las 10 PM Y Dura Hasta Las 6 AM Cualquier Persona Atrapada Afuera Durante Esas Horas Será Fuente De Tiroteo Sin Excepciones Número 2 La Policía Marcial De Nether Corpse Puede Verificar Si Usted Toma Todas Sus Pastillas Si Usted No Cumple Será Encarcelado Por Dos Años En El Asilo Obsidiano Y Número 3 Si Desea Salir De La Ciudad Sin Permiso Será Arrestado Y Transferido A La Instalación Farmacéutica De Nuestra Corporación Donde Usted Ayudará Con La Fabricación De Las Píldoras Happy En Otras Noticias La Población Tierra Uno Aún Se Mantiene En 200 Mil Millones De Personas Debido A La Política De Control De Población De Nether Corps ¿Quieres Trabajar Para Nether Corps? Inscríbete Hoy A Nuestra Sede O Llam 01800 576 384 Donde Un Agente Estatal Te Guiará Durante Todo El Trámite Predecimos Que La Tierra 3 Será Colonizada En Es Eso Algo Bueno Tomodachi Sal De Ahí Hume Me Dijo Mientras Me Dejaba Con Mis Propios Pensamientos Así Que Así Será El Mundo En El Futuro Un Estado Totalitario Que Controla 200 Mil Millones De Personas Carajo No Puede Ser Oye ¿Alguna Vez Has Visto Esas Películas En Las Que Un Grupo De Rebeldes Salva El Mundo De Unos Bastardos Total Yo Estoy Seguro De Que El Mal Nunca Gana Vamos Pasemos El Próximo Año Sea Cual Sea Que Nos Lleve Hume Esto Es Demasiado Para Asimilar Ven Solo Nos Quedan Treinta Minutos El Tiempo Pasa Rápido Aquí Presiona El Botón Y Si Aprete El Botón Año 5793 Llegamos En Medio De Una Una Guerra Tan Pronto Como Aterrizamos Nos Recibió Un Militar Con Un Arma Enorme Soy El General Borrox Que Diablos Hacen Vestidos Así Están Locos El Teniente Coronel Masterson Nos Envió Traen Trajes Elegantes Eso No Nos Va A Servir Vayan A Esa Chosa Y Cámbiense Apúrense Soldados Es Una Orden Nos Miramos E Hicimos Lo Que Nos Indicaron Bueno Jume Moriremos Aquí Ni Siquiera Sabemos Cómo Apuntar Estas Cosas Bueno Yo Estoy Seguro De Que Les Pillaremos El Truco Tenemos Que Actuar Como Corresponde Mantener Las Gafas Puestas Sin Importar Nada Ahora Vamos General Puede Informarnos A Que Diablos Nos Estamos Enfrentando Dijo Hume Tratando De Actuar Como Si Hubiera Estado En El Ejército Toda Su Vida Caray Estás Loco Hijo Que Quieres Decir Con Lo Que Nos Estamos Enfrentando Perdiste La Memoria O Algo Esta Es La Guerra Más Grande De La Humanidad Casi Derrotamos A Nether Corps Pero Antes De Que Pudiéramos Reclamar La Victoria Sus Líderes Volaron Tierra Cuatro Y Antes De Ir Se Liberaron Al Virus En Al Que Habían Estado Trabajando En Su Instalación Farmacéutica Obsidiana Es El Lugar Era Un Encubrimiento De Experimentos Humanos Y Otras Cosas Atroces Así Que Lanzaron Este Maldito Virus Llamado Desolación Debo Mencionar Que Acabó Con El 99.98% De La Población Mundial Nether Corps Todavía Tiene El Control De La Población En Marcha Aunque Finalmente Nos Permitieron Ser 300.000 Millones De Personas Después De Que Comenzó La Plaga Solo Sobrevivieron Unos 60 Millones Y El Resto Murió Inmediatamente Y Bueno Algunos De Esos 60 Millones La Plaga Los Transformó En Una Especie De Mutantes Humanoides No Más Que Eso Tuvo El Mismo Efecto Sobre La Fauna Y La Flora Del Mundo Entonces Algunos De Los Animales Y Plantas Mutaron Se Adaptaron Para Vivir De Manera Diferente En Otros Ambientes Y Sabes Que Súbete A Ese Auto Y Vamos A La Batalla Lo Verán Con Sus Propios Ojos General Dijo Hume Tenemos Que Hacer Una Confesión De Hecho Nosotros Venimos Del Año 2022 En Casa Soy Físico Y Mi Amigo Es Historiador Nunca Antes Tuvimos Un Arma En Nuestras Manos Así Que Lo Más Probable Es Que Muéramos Borrox Nos Miró Con Ojos Incrédulos Y Luego Dijo Ninguno De Mis Soldados Va A Morir Maldita Sea Que No Fuiste Al Ejército Hace 3000 Años Que Estabas Haciendo Sentado En Una Oficina Todo El Día Leyendo Gráficos Y Tomando Café Vaya Mariquita Estás Conmigo Ahora Hijo Pelearás Conmigo Y Ganaremos Esta Jodida Guerra Tú Me Entiendes Mírenme Mírenme Los Dos Y Díganme Que Lo Entienden Si Ambos Dijimos Digan Si Señor Lo Entendemos Dijo Si Señor Lo Entendemos Una Vez Más Más Fuerte Si Señor Lo Entendemos Tienen Toda La Razón Lo Haremos Condujimos A Través Al Camino Durante Aproximadamente Siete Minutos Cuando Llegamos A Donde Estaba Estacionado El Resto Del Equipo El General Borrox Nos Presentó Al Mayor Erickson Erickson Encontré A Estos Dos Preguntándose En La Base Dicen Que Vienen Del Año 2022 Están Vestidos Con Trajes Por El Amor De Dios Enseñales Cómo Disparar ¿Quieres? Si Señor Bueno Muchachos Básicamente Ustedes Quitan En Gatillo Y Un Gran Rayo De Energía Saldrá De El De Acuerdo El Retroceso Es Un Poco Fuerte Así Que Mantengan Las Piernas Firmes En El Suelo Y Los Brazos También Entendido Se Acerca La Primera Ola Muévanse 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 Gritó Borrox Y Luego Vi Las Monstruosidades Eran Mutantes Desfigurados Con Brillantes Como Navajas También Habían Murciélagos Gigantes En Ancielo Pero Lo Más Aterrador Lo Más Aterrador Eran Las Ballenas Voladoras Oh Si Eran Absolutamente Gigantescas Medían Aproximadamente 20 Metros De Largo Y Con Lo Que Parecían Ser Una Especie De Escudo Eléctrico Rodeándolos Empezamos A Disparar Y Casi Nos Caemos Al Primer Disparo Éramos Aproximadamente 100 Hombres Más O Menos Disparando Esas Cosas Los Lagartos Y Los Humanoides Eran Los Más Fáciles De Matar Ya Que Ellos Eran Más Lentos Que El Resto Los Murciélagos En Cambio Eran Muy Rápidos Y Cambiaban De Dirección Cuando Nos Veían Apuntar Yo Logré Derribar Algunos Lagartos Y Humanoides Hume También Lo Hume Sin Embargo Los Más Difíciles De Disparar Y Matar Eran Las Ballenas Porque Su Piela Estaba Muy Endurecida Y Había Que Disparar Tres O Cuatro Veces Solo Para Hacerles Daño También Eran Muy Rápidas Ya Ya Viene La Segunda Ola Que Demonios Esto Nunca Sucede Así Llegaron Demasiado Rápido Todos Retrocedan Todos Retrocedan Borrox Nos Gritó Vamos A Cubrirnos Vamos Estábamos Bastante Asustados Y Cuando Nos Dimos La Vuelta Para Salir Corriendo Hume Tropezó Y Se Cayó Rompiendo Las Gafas Oh No Hume Dije Con Lágrimas En Los Ojos No Hay Tiempo Para Eso Tomodachi No Podemos Hacer Nada Al Respecto Vamos Corre Vámonos Comenzamos A Disparar De Nuevo Esta Vez Habíamos Visto Algunos Mutantes Parecidos A Perros Tenían Sus Ojos Tan Rojos Como La Sangre Y Con Púas Que Le Salían De Sus Espaldas Solo Que Estos Eran Del Doble De Grandes Que Un Perro Normal Después De Unas Horas De Disparar Y Matar A Las Bestias Había Visto Que Al Cronómetro Solo Le Quedaban Cinco Minutos Hume Solo Quedan Cinco Minutos Ten Toma Agarra Mis Lentes Y Vete Yo Me Quedo Aquí ¿Qué Crees Que Quiero Esto? Amigo Debes Ir Solo Al Próximo Viaje Y Ver Como Está El Mundo Yo Me Quedaré Aquí Y Seguiré Luchando Tal Vez Ganemos O Tal Vez No Quien Sabe Pero Yo Encontraré La Manera De Dejarte Un Mensaje Para Que Lo Encuentres Cuando Llegues Al Último Año Tal Vez Me Encuentres De Nuevo Viejo Y Arrugado O Tal Manera De Hacerte Saber Lo Que Pasó Estoy Seguro De Que Estos Muchachos Tienen Mucha Tecnología Que Ni Siquiera Yo Puedo Pensar Así Que Ahora Lárgate Fue Un Placer Amigo Adiós No Jume Hasta Luego Amigo Mío Presioné El Botón El Portal Se Abrió Me Despedí De Todos Modos Y Me Fui Año 12 375 Llegué A lo Que Primero Que Pensé Que Era El Infierno Habían Poderosas Tormentas De Arena Barriendo Las Tierras Y Todo Era Ruina Solo Gruñidos Infernales Y Fuegos En La Distancia La Tierra Estaba Quemada Y Probablemente Quiero Decir No Probablemente El Air Era 100% No Respirable El Planeta En Al Que Una Vez Vivimos No Tenía Vida Humana Ahora Mientras Miraba A mi Alrededor Con Asombrada Tristeza Comencé A ver Una Luz Roja Parpadeante A lo Lejos Comencé A correr Hacia Ella Y Mientras Me Acercaba Vi Que Estaba Rodeada Por Un Escudo Incoloro Vi Que Era Una Especie De Mensaje Holográfico De Mi Amigo Hume Fue Algo Corto Así Que Lo Transcribiré Aquí Estimado Amigo Como Te Prometí Encontré La Forma De Dejarte Un Último Mensaje Después De Que Te Fuiste Logramos Matar A Todos Esos Bastardos Ese Mismo Día A Pesar De Que Estábamos Absolutamente Agotados De Energía Logramos Hacerlo Me Hice Amigo De Todos Aquí Aprendí Mucho Sobre Su Tecnología Y De Sus Físicos Principales Que Genial Verdad De Cualquier Manera Continuamos La Guerra Durante Ocho Años Más Pero Nuestros Números Estaban Disminuyendo La Gente Estaba Empezando A Enfermarse Y Morir Así Que Decidimos Volar A La Tierra 3 Apenas Logramos Salir Con Vida Nos Fuimos En El Año 6001 Lo Hicimos Utilizando Unas Cápsulas Muy Potentes Y Rápidas Que Nos Enviaban Directamente A La Tierra 3 Yo Vi Uno De Los Últimos Que Se Fue No Sé Lo Que Encontraremos Allá No Sabes Cómo Me Hubiera Gustado Ver Cómo Es Ir Contigo Al Próximo Y Último Viaje Antes De Llegar A Casa Pero Bueno Creo Que Obtuve El Mejor Trato ¿No? Quiero Decir Me Largo A Otro Que Vuelvas A Casa Sano Y A Salvo Sé Que Nunca Podrás Volver A Dormir Igual Con Lo Que Has Visto Hasta Ahora Pero La Vida Es Mejor En El 2021 Y 22 Que En 3142 O 5793 Las Cosas En Nuestra Época Van Geniales Ese Año Aunque Todavía Están Pasando Algunas Cosas Locas Pero Al Menos No Tienes Que Tomar Pastillas Ya Sabes Tampoco Tienes Que Luchar Contra Gigantes Y Feos Mutantes Verdad Oh Diablos Yo Maté Muchos Murciélagos Por Cierto Me Volví Muy Bueno En Eso Desafortunadamente Perdimos Presiona El Botón Ahora Tomodachi Vuelva A Casa Y Bebe Esa Copa De Vino Te Lo Mereces Ojalá Pudiera Volver Contigo Pero No Puedo Ten Cuidado Amigo Mío Mis Mejores Deseos Con Cariño Jume Después De Escuchar Su Voz Por Última Vez Presioné El Botón Y Al Portal Se Abrió Y Pasé Yo Tenía Lágrimas En Los Ojos Por Fin En Casa Podría Beberme Una Copa De Vino Tinto En Memoria De Mi Amigo Jume Te Extrañaré Viejo Amigo Incluso cuando estás acostumbrado a ver, oír, sentir y experimentar cosas que no deberían ser de este mundo, siempre puede haber alguna situación o suceso que te impacte hasta los huesos. Esto sucedió exactamente hace tres años, cuando nos invitaron, por supuesto, no en una fiesta oficial, sino como personas normales, supongo a una gran cena que tuvo lugar en lo que parecía un castillo abandonado. Estaba rodeado de un espeso bosque, casi luciendo como un lugar donde serías atraído y nunca podrías salir de él. Bien, por supuesto, me acompañaba el profesor y, curiosamente, éramos las únicas dos personas invitadas de toda nuestra logia. Digo, curiosamente, porque normalmente el maestro es el que recibe la invitación a un determinado evento, aunque no sea oficial. Eso me hizo creer que al maestro no era bien recibido aquí, o que en realidad asistió a una cena similar en el pasado. Por supuesto, no estaba preocupado por ello. Para ser honesto, estaba empezando a aburrirme con estas fiestas, y de alguna manera un poco asustado, porque, verás, los lugares en los que estos banquetes suelen tener lugar tienen algún tipo de un antiguo halo de maldad que los rodea. Sí, la invitación provino de un tal Iván Negru, del cual supimos, tras exhaustivas investigaciones, que era el dueño del castillo, aunque rara vez estaba aquí. Él residía en Viena y Budapest. Poseía dos mansiones antiguas muy hermosas, así que decidió subir a su castillo y hacer un banquete para una fiesta. Una cena con personas que compartían sus mismas pasiones, ya fueran la historia o la numismática, el coleccionismo de antigüedades o pintura. Descubrimos que su mayor pasatiempo era coleccionar cálices. Según mi investigación, tenía más de 10.000 de ellos. Eran de diferentes épocas de la historia, incluido uno que presumiblemente fue utilizado por Judas Iscariote. Llegamos ahí alrededor de las 8 pm, pero las circunstancias nos obligaron a dejar nuestros autos en la base del castillo. Luego tuvimos que subir 1.480 escalones, solo para llegar a la puerta principal. El castillo parecía tener al menos 750 años, y después de que entramos en el patio interior, vimos algunas estatuas bastante inusuales que nos miraban desde arriba. Las paredes estaban cubiertas de musgo, mientras que las ventanas eran viejas y chirriantes, pero todas las luces estaban encendidas dentro del castillo. Pronto, nos recibió una mujer diciendo... Buenas noches señores y señoras, bienvenidos al castillo del dragón rojo del maestro Iván. Mi nombre es Violet, y yo soy su sirviente, su mano derecha si se quiere decir. El maestro llegará en muy poco tiempo, tiene unos mandados que hacer en la ciudad. El resto de ustedes ya llegaron, así que por favor entren, pueden dejar sus abrigos por aquí. El aire de repente se volvió frío, como si la temperatura bajara a 10 grados centígrados. El interior del castillo era bastante raro. Habían retratos colgados en las paredes. Retratos de lo que parecían ser personas de familias muy importantes de hace unos siglos. Por ejemplo, como aquellos condes, lores, tuquesas, príncipes, princesas, reyes y reinas. Sin embargo, algunos de ellos estaban completamente coloreados y su mirada era normal. Otros parecían estar gritando de horror con sus rostros distorsionados y cubiertos de lágrimas. El salón principal estaba repleto de armaduras que parecían soldados custodiando el lugar. Un gran candelabro colgaba en el centro. Viejas masas y espadas se exhibían en las paredes de mármol y la mesa del comedor ya tenían diferentes cálices esperando ser llenados. Aquí estaban las mejores variedades de vino. Algunos de los caballeros admiraban las pinturas. Otros inspeccionaban las armaduras. En cambio, el profesor y yo esperamos ansiosos que comenzara la cena y conocer al dueño del castillo cuando de repente se abrió una ventana y por ella entró un enjambre de murciélagos como si volaran en tándem. Uno siguió exactamente al otro hasta un lugar preciso. Los murciélagos aterrizaron y se transformaron en un hombre. Un hombre delgado vestido con un traje negro que a veces reflejaba un carmesí oscuro en las luces del salón. Saludos y bienvenidos señores y señoras. Yo soy Iván Negro y déjame darte la bienvenida a mi ciudadela, a mi exquisita fortaleza. Gracias por aceptar mi invitación y venir aquí esta noche. Yo saludaré personalmente a todos y cada uno de ustedes, pero antes, permítanme proponerles un brindis. Violet, por favor llena las copas de todos con ese Musigni Bikes Big Nis Magnum del 45. Quiero proponer este brindis por todos y cada uno de ustedes. A beber se ha dicho. Todos así lo hicieron, algunos más asustados que otros. El profesor y yo estábamos casi temblando y cuando se acercó a nosotros dijo He estado esperando conocerlos a ustedes dos durante bastante tiempo. En silencio de la noche me susurró a través de los lobos, búhos y al susurro de las hojas que hay dos historiadores que tienen una misión especial. Yo te conozco y sé lo que estás tratando de hacer, jovencito. Ven, ven conmigo, vamos, quiero mostrarte algo, ven. Me mantuve firme para no tener tanto miedo. Fui con él al estudio de arriba donde comenzó a decir. Entonces, ¿qué busca encontrar un joven como usted en esa organización de la que forma parte, eh? ¿O qué estás tratando de lograr? Pero ten cuidado con lo que dices. Yo puedo sentir que los latidos de tu corazón aumentan si mientes. ¿Tú sabes muy bien lo que soy yo o no? Ah, yo, yo creo que eres una criatura de la noche. Lo que debería ser exactamente más bien como un vampiro. Ahora, joven, no hay necesidad de palabras groseras como esa. Supongo que eres un hombre de cultura, un sabio, ¿no es así? Ahora, ven, echa un vistazo aquí a esta pintura. ¿Tú sabes quién es? Escucha, Iván, con todo respeto. Si planeas matarme y beber mi sangre, hazlo rápido, por favor. ¡Silencio! Responde a mi pregunta, ¿tú sabes quién es? Sí, ese es Vlad Dráculi o Vlad Tepes. Drácula, como la mayoría del mundo lo conoce. Muy bien, muy bien, él era mi tatarabuelo. La historia nunca me conoció porque destruí todas las pruebas, ya que era demasiado peligroso para que la gente lo supiera. Pero, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Es obvio, se avecina una guerra, jovencito. Debes estar preparado. No se me permite participar en él, pero el hecho de dejarme vivir para siempre también me hace cometer errores. Pronto todo cambiará y tú has sido el elegido. Ahora, dependiendo de lo que respondas a mi pregunta más importante, ¿te dejaré vivir o no? Por lo general, en estas fiestas, me gusta jugar con mi presa y solo dejar vivir a dos personas. ¿Serán esas personas tú y tu mentor o tus huesos descansarán eternamente bajo mi dominio? Yo haré lo mejor que pueda para responder a la pregunta que me vas a hacer, ¿de acuerdo? No agradas, jovencito. Tal vez no te quite la vida, tal vez solo te convierta en un istrigoy. Recuerdo una noche en Velaquia cuando mataron a un istrigoy. Yo observé desde las sombras. Podría haberles quitado la vida a todos desde la sombra ahí mismo, pero no lo hice. Esas tierras ya estaban malditas por una plaga, por lo que su sangre era veneno. Entonces dime, compláceme con una simple respuesta a una pregunta. ¿Deseas tener una vida eterna en la noche infinita? ¿Deseas la inmortalidad? ¿Vivir para siempre? No, claro que no. Contesté. Vivir para siempre es sufrir. Ver morir a todos los que amas. Yo no podría soportar esto. Simplemente no puedo. Y la soledad, la soledad hará que la eternidad parezca una maldición. Entonces, por favor, solo mátame rápido ahora. No, no lo haré. Estaba esperando esta respuesta para hacerte sincero. Eres la primera persona que lo dice así. Tus palabras son como una poesía para mis oídos. Tú y tu mentor son libres de irse, pero apúrate. Estoy empezando a tener hambre y si te atrapa aquí no podré controlarme. Ve, corre, pequeño humano. Corre y sal a la fría noche. Luego desapareció justo frente a mis ojos. Mientras me dirigí a la puerta, noté un tomo bastante extraño parado encima de la chimenea. Rávidamente fui a ver qué era. Decía exactamente esto. Mi vida como vampiro. Era tal como lo habían dejado ahí específicamente para que yo lo tomara. Lo agarré rápidamente y bajé las escaleras donde los hombres ya estaban borrachos. Profesor, profesor. Debemos irnos inmediatamente. Todos ellos van a morir. ¿Qué estás diciendo, hijo? Rápido, no hay tiempo. Tenemos que salir ahora. Empezamos a correr y tan pronto como comenzamos a descender los 1480 escalones, los gritos comenzaron desde el interior del castillo. Agonía, desesperación, la rápida toma de una vida humana por parte de este monstruo. Un baño de sangre, los muertos vivientes viviendo a través de la muerte. Todo esto te daré si te postras y maduras. Mateo 4 ¿Fue el fin o lo que supuestamente fue al final? Ahora no lo sé, pero creo que cumplí mi propósito. Finalmente entendí que era la guerra y por qué fui elegido para pelear en ella. La mecánica del destino giraba lentamente hacia el acto final de mi iluminación personal. A veces en la vida, aunque no sepas hacia dónde te diriges, qué camino tomar o cuál es el objetivo final de tu viaje, siempre hay algo. Alguna fuerza invisible. Una mano en tu hombro que está guiando tus pasos con cuidado. Personalmente nunca fui una persona religiosa hasta este año, cuando verán. Algo realmente cambió mi forma de ver las cosas. Por supuesto, como todos los demás, creía en mi versión personal de Dios. Que para mí era una combinación de amor, bondad, alegría y todos estos juntos forman la belleza de la vida. ¿Tengo razón? Cosas como la risa de tus hijos, alguien que te dice que te ama, o quizá cuando sorprendes a alguien cercano y se emociona mucho. Todas estas pequeñas cosas son las que se trata la vida. Y creo que todos y cada uno de nosotros hemos sido puestos en este planeta con un propósito sin importar cuán grande o pequeño sea. Tanto es arriba como abajo. Estas palabras tienen mucho más sentido ahora. Si bien el mundo tiene muchas religiones con diferentes puntos de vista adjuntos, siempre hay fe. Por supuesto, algunas religiones fueron aplicadas violentamente en la sociedad en diferentes partes del mundo a lo largo de la historia debido a la mala interpretación del hombre. Tal vez, algunos de ustedes digan que el mundo sería mejor sin religión. Puede que eso sea cierto, o tal vez sea falso. Pero esta historia no se trata de debates teológicos o de discutir qué religión es mejor que otra. Déjame contarte la historia de mi último encuentro con los mazones. Si te gusta este canal, por favor suscríbete y comenta aquí abajo qué te está pareciendo. Irónicamente, esta fue la primera reunión sin el profesor. Así que estaba un poco triste al principio, sabiendo que mi mentor y protector ya no estaba con vida. Lo que comenzó como un día normal para mí yendo a la oficina e investigando sobre las antiguas religiones de Europa del Este. Irónico una vez más, solo un día normal en la oficina, después del cual fui a la reunión con los mazones en la logia. La reunión comenzó, pero algo tan extraño comenzó a suceder. Una de las paredes empezó a moverse hacia un lado, revelando una especie de santuario. Un altar. Uno que nunca antes había visto ni sabía que existía. Fue otro secreto revelado. Pero, ¿para qué? Acto 1. El juramento de sangre. El maestro comenzó a cantar algo que no tenía sentido para mí. Sonaba como un lenguaje demoníaco. Poco después, las paredes comenzaron a cambiar y la sangre goteaba de las grietas. En el ojo de la pared principal se movió una posición vertical y comenzó a ponerse de un tono rojo enojado, mientras parpadeaba rápidamente. El resto de los hermanos se levantaron de sus asientos y comenzaron a avanzar hacia el santuario, mientras yo esperaba ver qué pasaba. Todos y cada uno de ellos estaban sacando un cuchillo, mientras estaban en el altar comenzaron a cortarse la palma de la mano izquierda. La sangre comenzó a fluir en una de las tres copas. Poco después de eso, cuando me tocó a mí hacerlo, fui al santuario y le di una patada a una de las copas de sangre. Pero la sangre volvió a entrar y arrastrándose lentamente. El maestro de la logia destrozó el martillo de madera sobre la mesa y gritó estrepitosamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? Si él te ve, estás muerto. Luego una voz diabólica comenzó desde el interior de las paredes. ¡Es un impostor! ¡Agárrenlo! ¡Córtenle el pecho! ¡Yo le arrancaré el corazón! Y luego todos los hermanos comenzaron a convertirse en demonios feos y desagradables. Vinieron hacia mí y me agarraron rasgando mi camisa para que mi pecho pudiera verse. Era casi como un ritual de iniciación opuesto. ¿Un ritual de muerte? ¿Mi caída más única? Poco después, su líder se mostró. Era la misma cabra de mi iniciación como mazón, pero esta vez era real en carne, hueso y sangre. Sus máscaras finalmente se habían quitado y al titiritero había mostrado su verdadero rostro, con una danza en cadena malfada sin sentido. Tanto es así que con cada movimiento, con cada latido del corazón que sentía agudamente en mi garganta, finalmente pensé que estaba acabado. Pensé que mi viaje terminaría en derrota. Abandonado solo a mis propios recursos, pedí ayuda con mi propia cabeza. Gritando desesperadamente en mi mente que alguien viniera y me salvara de la monstruosidad vil, miserable y repulsiva. Un demonio que solo se alimentaba de miedo, dolor y angustia, bebía lágrimas y comía almas. Un destructor de todas las cosas bellas y al mayor engañador conocido por la humanidad. El seductor del hombre, Satanás. Él se acercó a mí y mientras apuntaba su dedo índice a mi corazón, todo se detuvo y se oscureció. Me encontré en un lugar donde gritos agonizantes resonaban a través de un aire infectado. Vi esqueletos vivos de personas que nadaban en lava caliente, gritando sin cesar mientras la tortura nunca se detenía. Estaba en lo que parecía ser una especie de bote metálico y conmigo había un nombre encapuchado. Estaba guiándome al bote hacia un destino desconocido. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde me llevas? Pregunté. Este es el infierno y yo soy el que lleva a algunos de ustedes a lo que será vivir a una eternidad de almas devorando una agonizante vida después de la muerte. Has estado tratando de destruir la creación del arquitecto y él no está feliz. De hecho, nunca he estado tan enojado como ahora. Sí, pero si hay un diablo, también deba haber un dios. Sí, él me salvará. Dios, estaba haciendo lo correcto para mi mundo, solo eso. No, le dije al guía. Ya es muy tarde para eso ahora. Dios está muerto, nadie ha oído hablar de él en años. Esta será tu prisión para toda la eternidad. Luego señaló una especie de seguridad que estaba hecho de carne y hueso y en su superficie la gente subía en una espiral hacia la cima. Al llegar hasta allá, simplemente saltaban al vacío. Pero, ¿qué carajos están haciendo? Ellos van a la cima siempre pensando que si llegan ahí pueden encontrar la salvación. El camino está lleno de obstáculos, por lo que cuando llegan al cenit simplemente saltan a un lago de ácido donde nadan para llegar a las orillas. Les tomará exactamente mil años llegar hasta allá. Después de eso, vuelven a salir y repiten el proceso. No, yo me niego a ir ahí. Grité y luego una voz familiar estaba llamando a mi nombre. No te rindas, hijo. Lucha, resiste y vuelva a subir. Acto número dos. De repente, me desperté en el templo donde vi a Satanás tratando de meterse dentro de mi pecho y sacarme el corazón. ¡Imposible! Satanás dijo. Sus ojos destructivos estaban mirándome con incredulidad. De repente, una especie de poder divino se apoderó de mí. Sentí sensaciones desconocidas para el hombre. Vi luces brillantes. Escuché música que al instante sonó fuera de este mundo. Melodías y notas que nunca supe que existían. Desde el más allá, escuché y vi al profesor por última vez. Hijo, yo estuve contigo todo el tiempo, aunque te dejé solo por un rato. Allá en el mundo, solo era tu profesor y mentor. Pero aquí soy todo lo que es, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Yo te rescaté y sé que ahora verás las cosas de otra manera. ¿Por qué no los enviamos de regreso a donde pertenecen y los destruimos de una buena vez por todas? Te quería aquí no porque necesitara tu ayuda, sino porque quería un hombre de corazón puro para experimentar algo divino. Estaré pendiente de ti, hijo. Hasta luego. Regresé al templo y de mis ojos, boca y cuerpo, luces brillantes comenzaron a dispersarse en esos viles demonios. Fueron consumidos por la luz y finalmente fueron arrojados a su lugar de sufrimiento y eterno vagar. Cuando volví en sí, jadeé por aire. Tenía lágrimas de alegría corriendo por mis mejillas a ríos y dije... ¡Gracias, Dios! El sol brillaba con fuerza en los cielos y nubes. Era un inusual día cálido de invierno. Los padres jugaban con sus hijos en el parque riendo y riendo alegremente. Empecé a caminar a casa mientras sonreía y saludaba al cielo. Por fin tenía esperanza. La vida, la vida es tan bella. Si te gustó este video, por favor regálame un like y comenta aquí abajo qué te pareció en la caja de comentarios. Seguiré relatando más anécdotas en el futuro. Así que no te las pierdas, activa la campanita de notificación. Nos vemos hasta la próxima. Cambio y fuera. Cambio y fuera. CompartGS